Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Mientras tanto, ¿cómo estás mi querido Cristian Ader? Muy bien, buenos días. Ay, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? Disculpen a todos ustedes, reventaron sus bocinas, lo sé, tenía ahí una ganancia desproporcionada. Una disculpa, pero ahora sí, ¿cómo estás Cristian? Ganancia de peso desproporcionada. No, 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 ganancia de... Llega en un carrito. Exactamente, teníamos aquí a un gordito en carrito, pues haciendo de las suyas entre los circuitos y los diferentes transistores que están moderando los volúmenes para que en sus bocinas suene suave, ligero y apapachador como la caída de la seda sobre la piel. Ah, sí. ¿Te pareció? Me pareció una bellísima descripción. Yo sé, hombre, gracias. ¿Cómo estás Benjamín? Bien, bien, ¿y tú? También, también. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te fue a ti de viaje? Me fue bien, me fue bien, la pasé bien, estuvo tranquilo, estuvo a gusto, lo disfruté, lo gocé, lo celebré, me impresionó, me asustó, me inquietó. Estados Unidos, pues sí, sí se mantiene muy a la altura de las expectativas, si no es que las excede, en todos sentidos, hacia lo oscuro, hacia lo malvado, hacia lo magnífico, hacia lo brutal, hacia lo desproporcionado, hacia lo brillante, hacia lo oscuro, etcétera. Hicieron, creo que ayer o antier, una redada de 300 personas en Texas. Personas, pero... Inmigrantes. ¿Bad hombres? ¿Eh? ¿Bad hombres? Exactamente. ¿Bad hombres? ¿Bad hombres? Ajá, 300 más o menos. ¿300? Es una multitud. En una fábrica de, creo que es celulares o televisiones o algo. Ah, trabajadores, ya. Trabajadores. Ah, pensé que así en el desierto. ¡Corran! Sí, inmigrantes. No, no, no. Y bueno, pero qué bonito es viajar, ¿no, Benjamín? No. ¿No? Bueno. No está lo mío, prácticamente. Entonces, no, Benjamín. Discúlpeme, discúlpeme, me preguntaste. Te gusta viajar, o sea, no me refiero al tránsito de un espacio a otro, sino de ya estar ahí y conocer otras culturas. Benjamín, que sea la decadencia absoluta como es la gringa, ¿no? Ah, bueno, eso sí, sí, lo disfruto profundamente y la verdad es que tengo mucha capacidad para maravillarme. Sí. Entonces, eso juega muy a mi favor, pero sí, lo que vienen siendo los tránsitos, los desplazamientos, las despertadas rumbo al aeropuerto, aduanas, vuelos tal cual, camiones y todo lo que tiene que ver con el fenómeno. Sí. La verdad es que no está en mi línea de afectos bajo ninguna circunstancia. Ay, Benjamín. Pero bueno, es algo que tienes que hacer para cultivarte, ¿no? Eso sí, eso sí, sí es importante viajar, la verdad. Pues sí, Benjamín, pues aquí estamos reunidos otra vez para hablar de ese hermoso país enemigo de Estados Unidos que es la República Popular de China. La República Popular de China. Estamos a muy poco para que sea ya República Popular de China. Estamos, nos quedamos a un par de siglos, ¿no? O menos. Tres siglos, Benjamín. Tres siglos, por ahí. Y cuando terminemos este programa. Estamos, nos quedamos en la penúltima dinastía. Justo. Y cuando terminemos este programa vamos a estar a décadas. Oh my God. ¿Estás emocionado? Sí, sí, sí lo estoy, Benjamín. Qué bueno, qué bueno. Te emociona la cantidad de trabajo que tienes por delante y la inmensa insensibilidad y poca empatía que estás recibiendo por parte del público en términos de la demanda constante y casi violenta de que esos capítulos estén ya en YouTube. Porque si lo piensas, no quiero torturarte, la verdad, pero llevamos ya casi 10 capítulos, mi querido Nader. Sí, es que mira, la verdad. Y hay uno, solo hay uno en YouTube. Sí, a estas alturas de mi vida. 10 capítulos, son 30 horas, amigo. 30 horas de edición. Ya no me importa nada. Entonces, francamente, pues no me importa lo que me digan, ¿no? Esa es una. Dos. Me encantó. Sí, eso está bien. A mí ya no me importa nada. El compromiso es conmigo mismo, entonces, ¿a quién decepciones a mí mismo? Hombre. El problema es que mi computadora está en el taller. Me van a cobrar 1.200 pesos por ella, para arreglarla. Le van a cambiar el disco duro. Ah, ¿sí? Sí, y bueno, yo y la tecnología, pues no nos llevamos bien y en estas últimas semanas mucho menos, ¿no? He peleado mucho. Hay tensión. Hay tensiones en casa. Hay tensión en casa con la computadora. O sea, mi madre tiene, por ejemplo, un iPad y para el seminario que estoy dando me la prestó. Ajá, sí, me acuerdo. Es la cosa más infernal que te puedas imaginar. Estabas muy emocionado. Digo, en la primera emisión del seminario te costó mucho trabajo lo de la descarga de fotos y demás, ¿no? Eso lo recuerdo. Y me sigue costando trabajo. Bueno, el seminario ya terminó. ¿Ya terminó? Ya. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Tu diagnóstico general? Yo le doy un 8. ¿Le das un 8? Sí. A ver, ¿yo que soy tu manager espiritual? Sí. Te puedo decir que tienes que darle siempre, frente a micrófonos, un 10. Ah, bueno, le doy un 10. Pero hay cosas a observarse y a mejorarse. Sí, no, me refiero en cuanto a la técnica, a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Me complicó mucho la existencia. Ajá. Pero más allá de eso... La ropa sucia se lava en casa, Nader. No digas eso. No lo digas eso porque tienes potenciales... Yo lavo la ropa en el río. Como una lavandera. Tú con la banda. Siempre. Sí. Ah, entonces, sí, me gustó mucho el seminario. Lo voy a repetir, por cierto. A finales, por si se quieren inscribir, a finales de... No, menos bien, la segunda semana de abril estaremos recorriendo diariamente uno de cada uno de los recorridos. ¿Y cuánta gente se inscribió al final, mi querido amigo? A este seminario en total. Unos se inscribieron para todos los recorridos y otros se inscribieron para algunos. Se inscribieron más... ¿31 en total? 31. Ajá. Pero que hayan asistido diario a los seminarios, bueno, cada recorrido a todos, 22. Ah, pues está muy bien. Está bien. Sí. Está muy bien, felicidades. Muchas gracias, Benjamín. Aparte baratísimo. Sí, realmente estuvo barato. Ajá. Entonces, pues sí, vamos a repetir la aventura. ¿Cómo cuántos kilómetros habrán recorrido en estos fines de semana? Yo creo que uno... más de... más de 50 fácil. Yo creo que unos 65, 70 kilómetros. Oh, my God. Wow, qué espectáculo, hermano. O sea, conocimos realmente la Ciudad de México. Profundamente. Pues qué chingón. Felicidades, mi querido amigo. Muchas gracias, Benjamín. Felicidades. Muchas gracias, Benjamín. Pero ahora es momento de conocer China. Un país lejano, poderoso, potente. Las profundidades del horizonte que no se alcanza, pero se siente. Sí. ¿Cómo viste? ¿Te gustó mi imagen? Sí, fue muy viril. Gracias. Viril. La virilidad. Entonces, mi querido carnal, mi querido... Me llamo Christian Nader. Christian Nader. Sí. ¿No te puedo decir carnal? Sí. ¿No te gusta? Sí. Entonces... Pero es que... pero es que... mi querido carnal, Christian Nader o Christian o Nader... No me gusta que me digan... no me gusta que me digan maestro. Me incomoda mucho. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por hippie? Tal vez. No sé. Yo que soy tu manager espiritual, te tengo que pedir que no solamente estés cómodo con el título, sino que lo demandes. Que no le respondas a nadie o el saludo ni siquiera si no te dicen maestro. Que no los voltees a ver. Que no los voltees a ver. Que escupas al piso. Que los barra. Y digas... ¿Qué te crees? ¿Que somos iguales? Hablando de escupir al piso, ¿sabías que en China, cuando fueron los Juegos Olímpicos... Les pidieron que no escupieran. Que no escupieran. Que era un problema... Cultural. Cultural importante en China. Y creo que sí lo lograron modificar, ¿no? No, pues es que los amenazaron de prisión. Sí, bajo pena de ser. Claro. Sí, había un montón de reglas en China durante los Juegos Olímpicos para que los turistas no se sintieran violentados o asqueados por la cultura china. Yo no quiero ser racista. No, pero lo voy a hacer. Pero siempre que uno dice yo no quiero ser racista es que va a ser racista. Toda la gente que yo conozco que ha convivido con chinos largos periodos de tiempo... Ajá. Estos se quedan muy sorprendidos de su higiene. De verdad. Sí. O sea, ¿sorprendidos por lo bueno o malo de su higiene? Por la mala higiene según estándares occidentales. ¿En serio? Ajá. Qué extraño. Sí, sí. Tengo un amigo que vivió con chinos un buen rato allá en Rusia porque fue a estudiar música y dice que son una cosa espectacular. Que no puedes compartir un baño con un chino. Bueno, si es el amigo que creo que estás hablando, tal vez no confiaría en nada de lo que me diga lo tomaría en cuenta. ¿No confiarías en su juicio rápido y arbitrario? ¿En su juicio? No, no, por nada. Me encantó, me encantó la pequeña, el pequeño matiz. ¿En su juicio? En su juicio, no. Pero bueno, más allá de eso, necesito remarcar algo importante. Después de que terminemos esta serie de programas, que ya falta poco, afortunadamente. No falta tampoco, mi querido Nader. No. No mientas, yo creo que faltan unos diez capítulos más. No manches, no. Como ocho, sí. O sea, ¿le vamos a dedicar ocho al siglo XX? ¿Cuántos le quieres dedicar al siglo XX? Pues sea honesto. Dos. No, estás mal. Van a ser mínimo tres o cuatro. Bueno, veremos que los astros decidan. Ajá. Pero cuando termine, vamos a hacer un... Creo que es importante hacerlo. Un... Una emisión especial dedicada a destruir a España. ¿Te parece? Vamos a destruir a España. Voy a destruir a España. Como nunca nadie le ha hecho la radio en ningún medio en México ni en Latinoamérica. Es una promesa deliciosa. Sí, la voy a destruir totalmente. La vas a hacer papilla. Totalmente. Más destruida de lo que los españoles se han propuesto destruirla. Sí, bueno, porque más allá de los problemas endogámicos de retraso mental que tiene todo este pueblo, vamos a... Vamos a afianzar muy... Sí, realmente, tienen un problema... Ay... Profundo. Una disculpa a todos nuestros escuchas españoles, que sabemos que son muchos. Todo nuestro amor, pero... Supongo que hay una minoría. Pero ustedes lo saben, sí, sí es complejo, sí es complejo, sí es muy complejo. Tierra de jamón y queso. Sí. Naranjas y pan. Y si es posible, vamos a dar el programa en otra lengua, que no sea castellano. En fin, mi querido, ¿estás lido? ¿Estás listo para... Estoy listo. Para darle de frente a la dinastía... ¿Cuál es? Los Ching. Los Ching. O Manchu. O Manchu. La penúltima dinastía de... La última. ¿Ya vamos hacia la última? Vamos rumbo a Puyi. Oh my God. Esto es 9GM. Todo menos miedo. Un río recorre las planicies como si fuera una flecha de plata que lentamente abre la tierra. En sus linderos, montañas se levantan repentinamente como flores hacia el cielo, un cielo largo, ancho, aparentemente interminable. Los cielos del imperio central, en estos instantes, frente a sus ojos, en algunos momentos crepusculares, en algunos momentos oscuros, en algunos momentos brillantes, se exponen ante ustedes con el imperio y la totalidad de su fuerza, de su profundidad, de su sabiduría. Y allá, a la lejanía, en un camino que serpentea entre estas montañas como flores y ríos como flechas, se aproxima, lenta pero consistentemente, un pequeño hombre cargando una vara. Poco a poco vamos distinguiendo que su manto es rojizo y su cabello blanco. Se acerca a nosotros, nos ignora y sigue de frente. ¿Qué es lo que ha tratado de decirnos con la mirada este hombre que aparentemente vive sin ningún tipo de preocupación entre esta realidad natural, realidad humana, realidad social y cultural? Seguimos desentrañando la mirada perdida pero consistente de este hombre anciano, sabio, evidentemente fuerte, llamado el pueblo chino. ¿Cómo estás, Cristian Adel? El dragón sube, siempre sube, pero tarde o temprano bajará. Es verdad, maestro, es verdad. Y inauguramos el capítulo, ¿sabes cuál capítulo es este? Noveno. El nueve, el noveno capítulo de nuestra serie de Historia de la Cinefobia. Tienes una voz muy dulce. Gracias, amigo. Me estabas arrullando. ¿Te estabas arrullando? ¿Te gustó? Sí, me cerré los ojos y empecé a imaginar justo el paisaje que describiste al personaje del que hablaste. Y, no sé, ese fulgor placentero se presentó ante mis ojos cerrados y quería estar ahí. ¿Estabas ahí conmigo? Estábamos ahí. ¿Estabas ahí conmigo, querido amigo? En otro tiempo, en otro lugar. En otro tiempo, en otro lugar. Pero ahí estábamos. Pero ahí estábamos. Mi querido Christian Nader, ¿cómo es que hemos llegado al...? ¿En qué año vamos a comenzar esta discusión? Vamos a comenzar en el siglo XVII. En el siglo XVII. En la década de los treintas del siglo XVII. Ahí está. ¿Y cómo hemos llegado ahí? ¿Qué pasó en el capítulo pasado? Recuérdale a la banda, porque ya pasaron dos semanas desde las últimas invasiones. Entonces, sí valdría la pena recordar cómo es que estamos ahora en el siglo XVII. Y cuáles son los rumbos que ha de tomar esta mesa de historia sobre la sinofobia. Bueno, en los últimos dos capítulos, primero analizamos la llegada de los mongoles a China, al Imperio del Centro. ¿Qué ocurrió? Las invasiones mongolas procedentes desde el norte se adentraron en China y acabaron imponiendo una dinastía, los Yuan, inaugurada por Kublai Khan. Posteriormente ocurre la reacción de los chinos Han, de la etnia Han, e imponen una... La última dinastía Han, por cierto, porque esta no va a ser Han tampoco. Me refiero a los Ming. Los Ming va a ser como un gran... Otro de los grandes periodos de esplendor de China. En ese momento China es la civilización más poderosa de la Tierra. Sin embargo, conforme nos acercamos al fin de la era Ming, comienza nuevamente a haber rebeliones campesinas, un caos administrativo y social impresionante en China, rebeliones por todos lados. Occidente ya se empieza a acercar a China. Y va a ser curioso como en este capítulo va a servir para describir un proceso, tal vez el primer gran proceso de bullying en contra de un estado independiente como ocurrió con la... con el imperio de los... de la dinastía Qing. Concretamente, esto puede servir para explicar todo lo que quiero hablar en las próximas ediciones de otros imperios coloniales, incluyendo el español. Sin embargo, lo que ocurre con China fue así, atroz. Porque no nada más lo atacaron un imperio, lo atacaron 11 imperios. Entonces, vamos a hablar de cómo el salvajismo occidental realmente acabó con una civilización que ya estaba en la modernidad totalmente, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la dinastía Ming va a colapsar a partir de rebeliones internas y poco a poco el acercamiento de... O sea, eran de estos casi casi vendedores estafadores occidentales, ¿no? Ajá. Vamos a ver cómo se van a acercar. Porque realmente no tenía nada que ofrecerle a China en un primer momento. O sea, realmente China estaba comenzando, por ejemplo, en cuanto a armas de fuego, comenzando a evolucionarles, a hacerlas... a perfeccionarlas. Occidente llega con las suyas. Sin embargo, realmente más allá de la tecnología naviera que tiene en ese momento, que es bastante potente en Occidente, China lleva la supremacía todavía, ¿no? Pero esto va a cambiar en los siguientes tres siglos. Y es a lo que nos vamos a dedicar justamente, con la dinastía Qing. Con la dinastía Qing. Con los manchúes. Concretamente, nos situamos... vamos a hablar de 1644 a 1912. ¿De mil...? 644 a 1912. Ese es el periodo que nos proponemos cubrir en esta emisión. Ajá, correcto. Para que sea una idea, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? Los imperios coloniales apenas estaban, digamos... Además de España y de Portugal, estaban expandiéndose a los cuatro puntos cardinales. Francia... Primero Inglaterra, luego Imperio Británico. Y posteriormente Holanda, por ejemplo, también. Bien, entonces, vamos a situarnos no en China, sino en las afueras de China, al norte de China. Muy pegado a lo que actualmente es territorio ruso. En donde está una ciudad que se llama Vladivostok. Vladivostok. Vladivostok es una ciudad importante, de la cual vamos a hablar más adelante. Porque es una ciudad relativamente nueva, entre comillas. Es fundada por el imperio zarista ruso. Pero previamente era como... No era tierra de nadie, pero la influencia de los imperios chinos había llegado hasta ahí, ¿no? Estaba poblada, ya no por población mongola, ni tampoco por población chinos Han. Estaba poblada por pueblos tunguses. Tunguses en honor, justamente, a Tunguska. Un lugar donde, justo cuando lleguemos al final de este episodio, en esa época, es cuando ocurre un cataclismo en esa zona. Se estrella un meteorito. Bueno, no se sabe si fue un meteorito, o si fue un cometa, o cualquier otra cosa. Ya teoría conspiranoica, pseudocientífica, ¿no? Pero algo ocurre en la zona de Siberia Oriental, y de proporciones épicas. Pero poco tiempo antes, bueno, en cuanto a tiempo geológico, 300 años antes, ahí habitan varios pueblos, obviamente con influencia mongola, con influencia china, con influencia también de Corea. Uno de ellos son los manchúes. Los manchúes son uno de estos pueblos que hablan una lengua, una lengua, lenguas tungusas, que, por cierto, están en peligro de extinción en la actualidad. El pueblo de habla tungusa más importante son los manchúes, pero los manchúes hasta eso creo que no superan los 30 millones en China. Y los manchúes, curiosamente, van a gobernar un país, atentos a los números que voy a decir. A comienzos del siglo XVII, China ya tiene 300 millones de personas. ¿A comienzos del siglo XVII? 300 millones. O sea, una cuarta parte de la población mundial vive en China en esa época, y hasta la fecha sigue viviendo en China. Y en Europa, por ejemplo, para agarrar un poquito de perspectiva, ¿como cuántos millones de personas viven en Europa? Ni 50 vivían en esa época. Oh my God. En toda Europa, Oriente y Occidente. París era una fiesta. También para que se den unidad de más o menos donde estamos, estamos... París era una fiesta y un lodazal. Justo. Pocos años antes en México ocurre la gran inundación de la Ciudad de México en 1629, donde la Ciudad de México queda bajo las aguas durante 5 o 6 años, a 5 metros de profundidad. Los pueblos del actual México fueron destruidos. Se dio la gran catástrofe demográfica, pero esto no impidió a los imperios coloniais europeos adentrarse hacia el otro océano, que es el primero del océano del sur, el mar del sur y posteriormente el océano pacífico. Entonces lo van a cruzar y va a haber los primeros acercamientos holandeses, ingleses, los españoles ya están bien establecidos en Filipinas, al igual que Portugal. Hablábamos ya en el capítulo pasado de la llegada muy clara de la Naochina, por ejemplo. Sí, tiene una concesión al sur de la actual República Popular de China, donde pueden hacer comercio dos veces al año, hay intercambio de productos, etc. Entonces me refiero a Portugal y España, ya están muy cerca de China. Holanda poco a poco también en la zona de Indonesia. Indonesia en los siglos posteriores va a ser colonia holandesa. Entonces ahí están los imperios coloniales esperando. Y al mismo tiempo al norte, un nuevo imperio, que acaba de ser relativamente unificado ese territorio al oeste de China, empieza a expandirse al este. Concretamente me refiero al imperio zarista ruso. Comenzando con Iván, con Iván el Terrible, los cosacos, la fuerza de élite, empieza a colonizar todo lo que está al otro lado del Volga, o sea, todo Asia profunda. Está hablando de miles y miles de kilómetros. O sea, para que se den una idea, tomando un avión desde el Pacífico Chino en el norte para llegar, no sé, a la zona de Xiangyang, donde están los uigures, los musulmanes chinos, son más o menos ocho horas en avión. ¿En avión? Ocho horas. Son más o menos 2.400 kilómetros, algo así. 2.500 kilómetros. Carajo. O sea, para que vean el tamaño que es China, ¿no? Ocupa prácticamente, en ese momento, la mitad del territorio euroasiático. O sea, es una cosa colosal, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos días de la dinastía Ming va a ocurrir muchas rebeliones, entre ellas una de un hombre llamado Lisi Cheng. Él va casi casi a finalizar la dinastía de los Ming. Va a hacer un asedio a la ciudad imperial, que en ese momento es Pekín. Y va a obligar a que el emperador, ya lo habíamos mencionado, se suicide, se va a colgar de un árbol. Que el árbol, por cierto, todavía existe. ¿Todavía existe? Está en... Así los árboles chinos. Todo existe, o sea... Todo existe. En China todo existe. Todo perdura por milenios, ¿no? Incluyendo los árboles. Entonces, bueno, hay que remarcar algo. También cuando se habla de invasiones, y más en esta época, se piensen en pueblos ya muy bárbaros, nómadas que van a caballo, tipo los mongoles que ocurre a 300 años antes. No, pero realmente no. O sea, hablando de los manchús, ya son una sociedad muy sedentarizada, muy sofisticada y muy influenciada por China. Realmente, ellos hablan manchú, pero el chino como tal se habla en la corte y es la lengua, digamos, culta, ¿no? Todas las influencias son justamente de China. Entonces, no era nómada, era un pueblo totalmente sedentario. ¿Qué ocurre? Cuando hay estas rebeliones, digamos, agrarias, campesinas, que tumban a la dinastía Ming, los manchúes van a aprovechar, porque todo el país está enfrascado en guerras en cada provincia. Entonces, de hecho, hay un general que se llama Gu Sangui, que él va a ver el vacío del poder y él va a ver que los manchúes son la fuerza más poderosa que puede, si no unificar China, sí, por lo menos pacificar. Entonces, siendo un general Han, él los va a ayudar justamente para que lleguen al poder y tomen el control imperial de China, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mientras tanto, los Ming sigue, la dinastía sigue, pero está en el exilio. El último descendiente de los Ming se va a refugiar en Birmania. Entonces, ahí va a ser ejecutado, ahí va a llegar el poder de los manchúes y va a morir, y ahí se acaba la línea dinástica Ming, ya no puede haber herederos, ¿no? Concretamente, estos manchúes son de un clan en específico, se llama Aisin Gioro. Los Aisin Gioro es como un clan muy parecido a lo que puede haber sido, por ejemplo, el clan más cercano a Gengis Khan. Era como algo, era una repetición de esto. Son los quienes van a tomar la vanguardia para acabar con él. Bueno, no acabar, pero sí tomar el poder en China, ¿no? ¿Los qué? Aisin Gioro. Ah, sí. Aisin Gioro. Ok. De hecho, muchos de los nombres de estas lenguas, estas lenguas tungusas han llegado a Japón. Suena muy parecido las lenguas tungusas a los japonés. Y vuelvo a lo mismo, han querido meter estas lenguas tungusas en la macrofamilia altaica, incluyendo Japón, a Corea, a los turcos y todo, ¿no? Pero bueno, no lo han logrado, no han logrado demostrar que estén muy vinculadas las lenguas más allá de los préstamos lingüísticos, ¿no? El punto es que, a pesar de que ya eran una sociedad sofisticada, los manchúes tenían como un sistema de... Se le puede llamar de clanes, pero a veces les llaman banderas. Banderas. Son como ocho grandes banderas dentro de la sociedad manchú. La sociedad manchú, para que se ubiquen, obviamente los manchúes dan nombre a la provincia de China, ¿de qué? De Manchuria. Manchuria, aunque en este momento es una de las provincias principales de China, donde está la capital de China, que es Pekín, previamente gran parte de la población era solamente manchú. Y había una manchuria interior que estaba dentro de China y una manchuria exterior que estaba fuera de China. O sea, en el actual territorio, parte Corea y parte Rusia y parte China. ¿Ok? Bueno. Entonces, esta especie de clanes, que son tanto civiles como militares, van a ser, digamos, el sistema hegemónico en los siguientes 300 años de vida de lo que sigue de China, ¿no? Sin embargo, poco a poco van a dejar de ser solamente manchúes y se van a convertir también en chinos Han. Sin embargo, cuando ocurre la invasión manchú, realmente a pocos le importa, ¿no? Porque lo único, la gente está sumida en un caos total y estamos hablando desde China, desde la China musulmana, que está en las fronteras de Asia Central, más bien en Asia Central, hasta la China del Pacífico, incluso Taiwán. En este momento, China, y los manchúes lo van a mantener, es una entidad territorial colosal que abarca países, más o menos, para no confundirme, les voy a leer la lista, pero es impresionante. Además de la actual República Popular de China y la República de China, que es Taiwán, abarca, por ejemplo, Birmania, abarca Xi'an, abarca Corea, abarca parte de Rusia, abarca Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, parte de Pakistán, Vietnam ya lo mencioné, parte de Myanmar, etc. Además de todos los países cercanos, eran tributarios al Imperio Chino. Es un chingazo de territorio. Estamos hablando de la mitad de Asia. La mitad de Asia está en manos chinas. Primero en manos de los Ming, y luego en manos de los manchú. O sea, los manchúes van a, más allá del caos que hay en China, van a lograr mantener todo el territorio, ¿no? Por eso, esta cifra estratosférica estratosférica de 300 millones de personas. Pero algo importante que ocurre en China en esa época. Uno, la cantidad de población ya está afectando el rendimiento, digamos, agrícola. Ya las parcelas están totalmente copadas por campesinos. Ya no hay dónde, digamos, dónde sembrar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a retornar a lo que habían hecho, por ejemplo, los Han y los Tang, dinastías justo tanto pericristianas como postcristianas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Van a tener que lanzar colonias a otros lugares, incluyendo Manchuria. Pero va a haber un problema. Manchuria es un suelo relativamente fértil, por lo menos el sur que no estaba, digamos, con esos inviernos tan duros. El problema es que Manchuria va a acabar siendo un feudo exclusivo de los manchús. O sea, los chinos ya no van a poder entrar a Manchuria en un primer momento. ¿Por qué? Porque aunque gobiernan un imperio chino, no son chinos. Son una dinastía extranjera que se ve con ciertos privilegios al mantener su lengua y sus tradiciones. Pero bueno, con el paso de los años van a tener que permitir que haya colonos Han agrícolas en esa zona. ¿Por qué? Porque si no, sí iba a haber un levantamiento generalizado. Bueno, tarde temprano va a ocurrir, ¿no? Pero por lo menos pudieron ralentizar este gran movimiento poblacional. Bueno, ¿qué va a pasar? Un primer cacique, que se puede considerar ya como el primer emperador de los Manchú, pero todavía más bien no oficialmente. En 1636 va a conocer un líder mongol, que es como el último gran líder mongol que anda, bueno, obviamente no en los estándares de Gengis Khan, ni de Kublai Khan, ni de Gudei, ni ninguno de ellos. Pero bueno, es un mongol que anda en Mongolia, en Mongolia interior, incluso en territorio chino, que le va a entregar a este hombre que se llama Hung Taiji, el sello Yuan. ¿Qué es el sello Yuan? Es el sello imperial, que en ese momento tiene ya 400 años de antigüedad, de los emperadores mongoles. O sea, la dinastía Yuan de China. Entonces, él se va a ver heredero de la dinastía mongola que gobernó previo a los Ming. ¿Me explico? O sea, va como a legitimar a los manchúes a gobernar China, como los mongoles lo hicieron 300 años antes. Ah, ok. Entonces, cuando le entregue el sello real, ya va a tener, además del sello manchú, va a tener el sello real justamente de los mongoles. Entonces, en ese momento se podría decir que se inaugura la dinastía manchú. ¿En ese momento? Sí. Ellos se ven justamente como herederos de los mongoles. Y en 1643 muere un hombre llamado Hung Wai Ti, que lo va a suceder su hijo, que se llama Shun Xi. Shun Xi va a ser el primer, digamos, emperador oficial de la dinastía manchú. La dinastía manchú, recuerden, para que se den una idea de dónde estamos, por lo menos en cuanto al arte y a cómo ha sido capturada por Occidente la cultura china de aquella época, son cuantos empiezan a usar estos gorritos con un piquito arriba. Ajá. ¿No sirve la misma? Ah, claro, claro, claro. Con pílecita a los extremos. Sí, más que nada que como con terciopelo rojo. Ajá, exacto. Y una especie de pico color dorado. Sí, 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 claro. Bueno, esa es la... Y generalmente tiene una bolita en medio que es de jade. Ellos son los, digamos, es la moda imperial manchú. Y ahí es cuando cambia, en parte, por influencia mongola y por influencia manchú, la moda en China por primera vez en 3.000 años, creo. ¿Cuál es? Bueno, los chinos siempre traían el pelo largo. Ajá. Siempre. Solo se la amarraban una gran cola de caballo. Ahora va a cambiar. Ahora va a ser, se van a arrapar totalmente de la cabeza y se van a dejar una trenza muy larga en la parte de atrás. Ok. Ese es el gran cambio en la moda china. El look. El look, que no había cambiado en 3.000 años. Ajá. Y por primera vez, con la influencia manchú, va a cambiar, ¿no? Entonces estamos en 1662. Gobierna el emperador Kang Ji, que llega al poder a los 8 años de edad. Esta va a ser como una norma en la sociedad manchú de aquella época, ¿no? Los emperadores van a empezar desde muy jóvenes. Bueno, entonces, va a ocurrir algo muy problemático. Cuando llegan los manchúes, ellos no son ni el 5% de la sociedad china. La sociedad china en su mayoría está compuesta por un 85% de chinos Han, frente a un 5% de los manchúes, incluidos soldados. Ese es un problema. Ajá. Porque tienes a 280 millones de personas. ¿Y hay realmente problemas étnicos, por ejemplo? Ajá. Ah, ok. En ese momento, por el caos social que se vive, no se dan cuenta de quién está gobernando. Pero poco a poco se van a dar cuenta de que realmente quien gobierna son invasores. A pesar de que estén cineizados, si hay matrimonios, realmente los van a ver como extranjeros, como ocurrió con la dinastía de los Yuan, la dinastía mongola, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este hombre, rápidamente, que tiene un gran potencial de dinero acaparado, esa es la ventaja que tienen los manchúes, va a nombrar a tres generales. Los tres generales van a ser como, digamos, no más que gobernadores provinciales, como virreyes. Virreyes. Ese va a ser a la posta un problema con los manchúes, porque les van a otorgar demasiado poder. Bueno, un hombre llamado Gu San Wui, que los había apoyado a tomar el poder en China, les van a dar la provincia de Yunnan y de Huishu. Esta zona, digamos, es la frontera de China, al sur, con los países del sudeste asiático, con Vietnam, con Myanmar, con Birmania, con Laos, con Cambodia, etcétera, ¿no? Otro hombre que se llama Shang Sheyi, le van a dar Canton, que Canton en ese momento es una de las zonas más importantes del orbe. ¿Por qué? Porque es la salida de China al mundo entero, ¿no? Ahí están los asentamientos portugueses, llegan mercaderes persas, musulmanes, hindúes, llegan de todo el mundo a comerciar con China. Y otro personaje que se llama Genshu Xming, va a gobernar Fujian. Entonces así es como van a, digamos, a repartir responsabilidades los manchúes. Al igual que con cualquier otro imperio, ¿no? Como ellos pueden ser una minoría ilustrada, pero realmente el poder, el poder real, y en las provincias y todo, va a seguir siendo de los chinos Han. Entonces, ¿qué va a pasar? Pocos años después, estos hombres se van a levantar. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer, este cargo era temporal, y lo que quieren hacer estos personajes, es heredar el cargo a sus hijos. Y si esto ocurre, pues fundarían casi casi dinastías locales, que rivalizarían con los manchús. Entonces nos encontramos en un periodo que se llama La rebelión de los tres feudatarios. La rebelión de los tres feudatarios. ¡Qué gran nombre! Estamos en el siglo XVII. Tienen grandes ideas para nombrar diferentes eventos, grupos, imperios, lugares y demás, estos amigos, ¿no? Sí, sí. Es siempre, recuerden, entre más poético sea, más sangriento va a ser. Maestro. Siempre es así con los chinos, ¿no? Entonces durante... Entre más poético, más sangriento. Más sangriento. Es la regla china. Es la regla china. Durante ocho años, estos generales van a controlar a todo el río Yangtze. El Yangtze, digamos, es uno de los dos grandes ríos junto al Guangzhou de China. Entonces, se van a estar disputando el poder justamente la corte de Pekín, Manchú, con las tres cortes de estos príncipes rebeldes, ¿no? Pero bueno, a la postre van a ser derrotados, pero algo está ocurriendo muy al norte de China, ya fuera de las fronteras de China, en un territorio que no era oficialmente chino, pero que siempre fue tributario chino, donde habitaban previamente Manchúes, Mongoles y otros pueblos tunguses. Incluso, para que se den una idea, de esta zona parten estos pueblos protoesquimales hace decenas de miles de años. Esta es la zona donde prácticamente hace entre 15.000 y 20.000 años y conforme avancen las investigaciones, el tiempo va a retroceder más, donde los primeros americanos llegan. Ok. Bueno, aquí hay remanentes todavía de los, de los, de nuestros tatarabuelos. Pero bueno. Los que nos han precedido. Estamos cerca de una zona que se llama El Amur, el río Amur. Ah, El Amur. Amur. No, no El Amur. El Amur. El río Amur. El Amur. El Amur. Bueno. Y hay una zona que se llama... ¿Los chinos amarán chido? ¿Tú qué dices? Amor a la China. Vio hace muchos años una película que se llama Mil, Mil novecientos, dos mil cuarenta y nueve, no sé si ya la has visto. Dos mil cuarenta y nueve, no me suena. Es una cinta retrofuturista con viajes en el tiempo y un romance entre dos periodos de tiempo china extremadamente bizarra. Pero sé que parece, al parecer, por lo que nos muestra el cine y la literatura, pues aman muy bien, ¿no? Pues como cualquier ser humano. Aman muy bien. Aman muy bien. Me imagino que hablaremos ya muy claramente de concepciones de familia, de amor, de pareja, de sentimientos profundos, de conceptos inalcanzables, de perfecciones, cuando le entremos a este programa que andamos debiendo sobre... El amor, la espiritualidad, la filosofía. ...reflexiones filosóficas, escuelas del pensamiento y demás ejercicios mentales humanos que llevaron de la mano a estos imperios, ¿no? De hecho, en este periodo es cuando siempre... Bueno, así lo dicen, ¿no? Que China siempre tuvo tres pilares. Se referían concretamente al budismo, al taoísmo y al confucianismo. Y surge el cuarto pilar de China, que es la literatura, la ficción, la ficción literaria, que es cuando vas... Es como el cuarto pilar, el que disfrutaba más la gente a través del teatro y los pregoneros, es, digamos, el cuarto pilar de China, la ficción. La ficción. Porque recordemos que en China estamos en una sociedad donde ya se publican obras, donde ya hay editoriales. La novela más vieja de la historia de la humanidad es China. Sí. Por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una sociedad extremadamente sofisticada. La gente piensa en China y no sé... Estamos... Y precisamente creo que es la intención de estas transmisiones. Estamos viendo sociedades totalmente tergiversadas por el filtro occidental. Siempre ha sido así. Comenzando, primero cuando hablamos de Rusia, luego de Irán y luego de China. Realmente estas sociedades son algo totalmente distinto a lo que ponen los medios, incluyendo las actuales. Pero bueno, más allá de eso, muy al norte, en la zona del río Amur, estamos en lo que actualmente es un oblast. El oblast de Amur. ¿Qué es un oblast? Es una provincia rusa. Ahí se les llaman oblast como sería, no sé, el oblast de Zacatecas, el oblast del Estado de México, etcétera, ¿no? Estamos muy cerca, por ejemplo, de... Yo lo había dicho, de la ciudad de Vladivostok. ¿Por qué Vladivostok es importante? ¿Por qué pelea tanto Rusia por esa zona? Porque, aunque está muy cerca del círculo polar ártico, es una zona todavía de aguas cálidas. O sea, en el invierno no se congela el mar. Entonces, por eso es importante para Rusia, porque ahí está la flota del Pacífico. Ah, porque está el paso. El paso. Y justo porque está muy cerca, por la curvatura de la Tierra, está muy cerca, ¿de qué? De la antigua Rusia americana, que es Alaska. Ok. Bueno, entonces estamos en una zona que se llama Albacino o Albacín. Ok. En esta zona... La Rusia americana suena muy cabrón, eh. Alaska, acuérdate. Por cierto. Estamos... Aquí se van a enfrentar por primera vez los, digamos, tropas ching, o sea, tropas manchúes y aliadas con las tropas coreanas del reino de Joseon, Joseon, en contra de los cosacos. Los cosacos. O sea, los rusos ya se expanden. Los rusos, por supuesto, de la rusa, Rusia entre comillas, blanca, de la imagen que tenemos de los cosacos. Parte tártaros, parte eslavos, guapetones, guapetones, altonones. O sea, unas bestias, porque en esa época eran bestias. Yo estoy tratando aquí de echarles porras. Está a punto de llegar Pedro II, pero previo a eso, pues realmente, digo, están, pues digo, en la marginalidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco, eh, eh, se van expandiendo los cosacos, que son como las tropas. O sea, lo que hacen los ares es decirles, bueno, ¿quieren tierras? Pues láncese al oriente. Todo lo va a ser a nombre de la corona, de la corona primero, bueno, de Moscú, de Moscovia, y luego ya de, ya de todas las rusias. Pero, ustedes van a tener las tierras y van a poder sembrarlas, ¿no? Y por supuesto, asaltar, asaltar caminos, saquear barcos en los ríos, lo que hacen mejor los cosacos, ¿no? Pasarla chido. Pasarla chido. Eh, violar mujeres, quemar los campos, esclavizar a los niños. Entonces, realmente, ahí es cuando van a chocar por primera vez, eh, los, eh, los cosacos europeos, bueno, en el borde de, de la europeidad, dirían los europeos como tal, de occidente, en contra de los, en contra de los, de los chinos, ¿no? De los chinos y los manchúes y de los coreanos. Esto ocurre de 1652 a 1689. Va a haber, eh, muchísimas escaramuzas y aquí es cuando se van a encontrar, por ejemplo, por primera vez los occidentales con pueblos que jamás habían visto, incluso los chinos, era difícil que los conocieran. Estamos hablando, por ejemplo, de los davis y de los evenquis. Los davis y los evenquis. ¿Quiénes son los evenquis? Los evenquis son estos personajes que andan en la tundra, entre la tundra y el bosque y la montaña, llenos de harapos y pieles de animales, con bastones y con tambores esos que son así como para hacer rituales. O sea, son el chamán por excelencia. ¿Me explico? O sea, si han visto este documental, no recuerdo cómo se llama, que es como de 1910, 1920, que es justamente la historia de un chamán y cómo lo filmen en un occidental, Entonces, digamos, son los pueblos nativos de esa zona que está siendo disputada por los chinos, por los coreanos y por los cosacos rusos, ¿no? Entonces, todo este relato de conquista va a ser relatado por un hombre que se llama Vasily Poyarkov. Vasily Poyarkov. Este hombre, de hecho, hay una crónica, no sé si la publican en español, pero seguro está en inglés y es justamente el primer occidental en navegar por el río Amur. El río Amur está ya en la zona del Pacífico, del Pacífico Norte. Entonces, justamente va a empezar a describir a todos estos pueblos que son rarísimos. Describe que no son ni musulmanes, ni cristianos, ni budistas. Es una cosa rarísima, ¿no? Es el encuentro precisamente entre Occidente o por lo menos Rusia con el extremo oriente del norte, ¿no? Entonces, aquí los chinos conocen, por ejemplo, los chinos y los manchúes y los ebenki llaman a estos personajes a los cosacos luocha. ¿Luocha? Sí. ¿Qué quiere decir luocha? Son demonios. Son los demonios. Oh my God. Es que imagínate, o sea, tú eres un pueblo civilizado, eres manchú, eres chino, eres incluso mongol y coreano y te destinan a una guarnición en una provincia alejada del norte y de pronto ves que en un bote en el río Amur se acercan unas personas que miden dos metros de altura de pelo largo, rojizo, güero, inmundo. ¿Qué son esos monstruos? Inmundos, con narapos, malolientes, tú qué dices, son demonios. Ay, güey, llegamos a Cozumel. A Cozumel. Sí, un hippie vicioso, lo que se dice, un hippie vicioso actualmente, ¿no? Que te vende frutos de Oaxaca y cosas así, ¿no? Entonces, justamente los llaman luocha como los demonios de la mitología budista. Ok. Algo importante hablando de los budistas, en este momento, por segunda vez en la historia de China, el budismo tibetano, de corte tibetano, o sea, de los lamas, va a ser la religión principal, o por lo menos oficial de China, porque los manchúes y los mongoles en toda esa zona llegan a, digamos, misioneros budistas de Tíbet. Entonces, por primera vez, perdón, por segunda vez, la religión principal, o por lo menos oficial de China, va a ser el budismo tibetano. Pero bueno, en 1689, después de décadas de escaramuzas entre los chinos y los coreanos y los rusos, los cosacos, se va a firmar el tratado de Nerchinsk. El tratado de Nerchinsk es como la paz china-rusa, que va a ser el primer tratado chino firmado con un país europeo, el primero. Entonces, aunque, más adelante, conforme los otros imperios coloniales llegan, Rusia se va a agregar al juego, no va a querer perder territorio, porque es fundamental para Rusia en su expansión al este. Recordemos que está el salvaje oeste, en lo que es actualmente la gran planicia y los grandes desiertos norteamericanos. Claro. El Wild Wild West, los Spaghetti Westerns de Sergio Leone. Y por otro lado, al otro lado del Pacífico, tenemos el salvaje este. El salvaje este, eso sí no lo tengo para nada en el radar. Para que te faccie una idea, en el salvaje oeste son los vaqueros contra los Piles Rojas, contra los pueblos originarios americanos. En el salvaje este van a ser los cosacos, van a tener el rol de los vaqueros, que van a llegar a colonizar, a invadir, contra los pueblos originarios de esa zona, que son los Ebenki, los Tunguses, los Manchúes, incluso los Chinos. Entonces, realmente eran lugares sin ley. Ahí no llegaba la administración Manchú, ni siquiera llegaba, ni el poder de Pekín no llegaba ahí, ni el poder de Moscú llegaba ahí. O sea, realmente era, estabas a, nadie te podía proteger. Entonces. No había para dónde hacerse. No había para dónde hacerse, ni aquí, ni en dónde refugiarse, ni nada, ¿no? Oh my God. Entonces, se va a, digamos, demarcar la primera vez la frontera entre China y Rusia en esta zona. Pero, ¿qué va a pasar? En 1858, Rusia se va, justamente, después de la sede occidental, Rusia se va a hacer con todos estos territorios, ¿no? Entonces, esto no es el único problema que tienen los Manchúes. Por cierto, por más caos del que hablemos, realmente en China las cosas están empezando a recuperar. Estamos hablando de que China pronto va a florecer en una sociedad extremadamente avanzada, ¿no? China va a tener el mayor producto interno bruto del mundo en esa época. O sea, va a ser la sociedad más cosmopolita, lo va a seguir siendo. El problema de China, creo que aquí ya se empieza a mostrar, el etnocentrismo chino ya empieza a tener mella, ¿no? ¿Qué me refiero con el etnocentrismo chino? Al igual que hay eurocentrismo, al igual que el etnocentrismo, etcétera, China no por nada se cataloga como el imperio del centro, como el centro del universo. Claro. Y el emperador chino, aunque sea Manchú, sigue siendo el hombre más poderoso, un semidios prácticamente, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor, porque sin duda, occidentes son bárbaros, no cabe duda de ello. El problema es que estos bárbaros ya tienen, como por un mero accidente geográfico, logran descubrir América. Bueno, no descubrir, pero llegan por primera vez los europeos a América. Bueno, la segunda vez, porque los normandos ya habían llegado, ¿no? Pero empiezan a amasar poder y armas de fuego y conocimiento de la superficie de la tierra, algo que China no tiene precisamente porque ellos se catalogan como la ciudad preponderante que no necesita ver más allá. ¿Por qué? Pues porque prácticamente China lo tiene todo adentro. El problema es que los... Sin albur. Y la va a tener toda adentro en un rato. O sea, el problema de eso es que no ponen los ojos en los... No prevén lo que va a venir. Porque los ingleses, a diferencia de los portugueses españoles, que habían sido derratados en varios momentos, incluso los holandeses, los ingleses no van a llegar a dialogar. Ese es el problema. Los ingleses, como esa cultura de rapiña que tienen en la sangre, pues van a llegar a saquear todo. Es el problema de China, ¿no? Entonces no prevén eso. Sin embargo, mientras se dan estas escaramuzas en todas partes de la actual República Popular de China, por ejemplo, hay una cultura ya literaria, hay una cultura culinaria, hay una cultura del tráfico de arte, de crítica del arte, y hay un arte como tal, y hay movimientos que son catalogados por, por ejemplo, por la corte, la corte de Manchú como degenerados. Hay crítica social, hay censura, hay todo. Hay todo lo que una sociedad moderna podría contemplarse, ¿no? Hay una industrialización, hay un capitalismo primitivo en China, entonces China no le pide nada a Occidente. Por ejemplo, en esa época, por encargo de la corte Manchú, que a pesar de que era una lengua extranjera, de hecho, han visto el alfabeto Manchú, es muy curioso, se escribe de arriba hacia abajo, y se escribe, es muy parecido al mongol, pero no tiene nada que ver con el chino, es muy raro, tiene caracteres únicos, no es como, bueno, tiene pocos caracteres, no es como el chino que tiene 30 mil caracteres, ¿no? Ahí es cuando el gobierno Manchú ordena recopilar, por ejemplo, los poemas Tang, entonces recopila la colección de poemas más grande del mundo, recopila 40 mil poemas, es una, es impresionante, una sola librería para los poemas de la dinastía Tang, entonces, una sola biblioteca para los poemas de la dinastía Tang, o sea, 40 mil poemas, obviamente ya no está en rollos, ya está en papel, pero la pregunta es, ¿buenos poemas? Pues habría que leerlos, ¿no? ¿de 40 mil? ¿Cuál sería el porcentaje? No, pero seguro, seguro, mucho Bertolt Beres por ahí, ¿te imaginas? No, sí, porque justamente escribían en código, por ejemplo, o sea, escribían en código y por eso había como un gabinete como de censura dentro del gobierno chino, porque buscaban en esos escritos, incluso en poemas, códigos para fomentar la rebeldía y la insurgencia, ¿no? Entonces, realmente es una sociedad muy esplendorosa, muy sofisticada, pero con muchos problemas sociales, por más sofisticado que sea, recordemos que la gran parte de la población china, agrícola en su mayoría, la mayoría vive en la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema que va a detonar en los siglos posteriores, ¿no? Entonces, hay otra zona importante, se llama Zungaria. Zungaria. Zungaria está, está, ¿sabes, cabrón? Sí, Zungaria. Los Zungarios. ¿De dónde eres? De Zungaria. Ay, güey, cuidado. Esta zona es la zona, digamos, de Mongolia exterior. Recordemos que está dentro de la propia República Popular de China, la provincia de Mongolia interior. Ajá. Es una zona autónoma y al norte, pegado a Mongolia interior, está Mongolia exterior, que es la Mongolia, la República de Mongolia contemporánea, ¿no? Entonces, ahí los mongoles van a hacer un último intento por tratar de recuperar el poder que llegaron a tener, ¿no? Sin embargo, van a ser aplastados por los manchures. Otra cosa importante, hay una isla, se llama Formosa. Formosa. Mejor conocida en la actualidad como Taiwán. Los holandeses van a poner un establecimiento ahí, pero lo que van a hacer es tratar de expandirse a toda la isla y desde ahí atacar China continental, pero no lo van a lograr, porque una vez los chinos van a lograr vencer y profundamente a una potencia europea. O sea, van a vencer a los holandeses. Los holandeses ya no se van a atrever. Al mismo tiempo, las potencias europeas lo que están haciendo es escalando a China. O sea, en un primer momento España, luego Portugal, luego los holandeses. Están viendo el potencial de China y se están dando cuenta de que a pesar de que China tiene el ejército regular más grande del mundo, cerca de 3 millones de personas, realmente, por ejemplo, sus navios siguen siendo de juncos, el famoso junco chino. Ajá, claro. Muy potente en los ríos, pero en este momento ya en cuanto a las, en cuanto a los grandes barcos de primero de vela y luego de vapor europeos, no van a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, poco a poco se están dando cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, llegamos a la época del emperador Yang Seng y Qinglong. Estamos hablando de 1723 a 1796. O sea, estamos en el siglo XVIII. ¿Qué ocurre en Europa? Bueno, estamos durante una de las fases del iluminismo, nos acercamos poco a poco a las grandes revoluciones de burguesas, por lo menos de Francia, que va a acabar con la dinastía gobernante. ¿En qué año estamos más o menos? En el siglo XVIII. Siglo XVIII ya. Pues estamos a dos. El siglo de las luces. El siglo de las luces. Entonces, ¿qué ocurre? En esta época en China es el esplendor Manchu. Es cuando los Manchu... Las luces Manchu. Las luces Manchu. Estamos hablando de que China va a tener un territorio de 13 millones de kilómetros cuadrados. O sea, va a ser el territorio de aquella época de China va a ser mayor que el actual. Porque va a llegar incluso va a ser frontera con el actual Kazaj... O sea, va a tener frontera con Kazajstán, pero se va a adentrar casi casi hasta el Cáucaso China. O sea, hasta el Mar Caspio. Es una cosa impresionante lo que es China, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los chinos se dan cuenta de que los cristianos y los europeos realmente están tratando de hacerse con el poder en China. O no hacerse con el poder, pero por lo menos saquear a China, ¿no? Entonces, en 1723 se va a ver la primera expulsión de cristianos. Recordemos que en China el cristianismo llega desde que hay cristianismo primero en su forma nestoriana, en su forma siriaca, aramea, que es una herejía en occidente. Entonces, encuentran refugio primero en Persia y luego en China. Posteriormente, van a empezar a haber problemas no solamente con los chinos Han y los manchúes, sino también otras etnias que son como oprimidas. Entre ellos están los pueblos Miau. Perdón. ¿Los pueblos Miau? Los pueblos Miau. Ahí está, señores. Los pueblos Miau no son chinos Han y habitan en toda la zona de Sichuan, etcétera, ¿no? De hecho, ya los había mencionado, las mujeres Miau se peinan como la princesa Leia en Star Wars. Unos tocados súper raros, bueno, es como de otro planeta, pero dentro de China y son una minoría, no voy a decir que en la actualidad son oprimidas, pero es una minoría valga la redundancia muy pequeña, muy minoritaria, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Debido a que los, a que la dinastía Manchu es de la corte, digamos, la corte es del budismo tibetano, van a tener muy buenas relaciones con Tíbet, ¿y qué va a ocurrir? En el siglo XVI, bueno, desde el siglo XVI, XVII, Tíbet es total, todo Tíbet y es parte de China y es provincia china. O sea, después de que... Todo Tíbet. Todo Tíbet. Después de que hubo años de enemistad, entonces, bueno, de hecho, directamente, el emperador Manchu lo que va a hacer es colocar al Dalai Lama. Él va a escoger quién va a ser el Dalai Lama y lo va a designar, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, al mismo tiempo de este esplendor literario, por ejemplo, va a haber una especie de biblioteca que se llama el Siku Kuang Shu. El Siku Kuang Shu va a ser algo llamado el depositario de las cuatro ramas de la literatura. Se van a juntar más o menos 40.000 libros. Estamos hablando de una colección impresionante y además, además de la colección de poemas que hemos hablado de los Tang, ¿no? Entonces, estamos hablando de 40.000 libros pero solamente producidos en el periodo Ming y en el periodo Manchu. Estamos hablando que la producción literaria en China es infinitamente mayor que en Occidente. Historiográfica, bueno, protocientífica si lo quieren llamar así y también pseudocientífica, adivinación, mancias, numerología, astro, astro, astronomía, astrología, astronomía. Entonces, lo que está pasando en China es que en este momento a pesar de que los quieran ver como una dinastía invasora y una dinastía bárbara que lo son, realmente lo que hacen es nada más potenciar aún más la civilización china de los Manchúes, ¿no? Entonces, estamos en pleno siglo XVIII, estamos en una época de esplendor. Sin embargo, el gran problema de China es que siguen frascados hacia adentro, ¿ok? Siguen recibiendo influencia, siguen más o menos, ya perciben más al mundo, pero el problema de China es que, no tanto porque busque conectarse con otras culturas, no, sino no ven más allá y el problema es que no se pueden defender, no saben lo que se avecina. Es que era el problema de China. Algo parecido a los pueblos originarios de América, no sabían lo que iba a pasar, no podían prever lo que iba a ocurrir, ¿no? Bueno, tal vez sí podían preverlo porque, a diferencia de los pueblos originarios, previamente no había habido contactos. Bastantes, de hecho, ¿no? Sí, y en China sí los hubo, o sea, muchísimos. Pero podemos ver como en estos contactos cierto grado de arrogancia e inocencia, ¿no? Creo que en un primer momento los occidentales llegan a China como marginales, como inocentes. Como que reciben a los occidentales en términos de ¡ay, qué simpáticos changuitos! Sí, sí, sí. Pues es que llega un tipo, igual, vuelvo a lo mismo, totalmente barbado con una cruz diciendo que se le apareció la Virgen. Es que también... El chiste se cuenta solo. Estamos hablando de una sociedad que ya hay ateísmo, o sea, ya van en contra de los dioses y en contra de Buda y todo esto, entonces... Y esto no es penado casi nunca. O sea, que está penado ir en contra del imperio, no en contra de nuevas ideas religiosas. Los chinos siempre fueron abiertos a cualquier idea religiosa. Eso también va a ser un problema porque luego van a surgir las sectas apocalípticas en China. Entonces, de pronto reciben a estos monjes y misioneros mendicantes. Ah, sí, pásenle. Pero poco a poco, con el pasar de los siglos, debido al poder que ha amasado Europa en el continente americano, ya tienen otro potencial. Entonces, obviamente, ya no van a llegar casi, casi desarrapados. Van a llegar estos lords ingleses que no van a ir a Pekín porque no se van a hincar frente al emperador. Entonces, las cosas van a estar cambiando. Bueno, entonces, estamos hablando, ya lo habíamos mencionado, en el siglo XVIII hay una población de... En el XVII de 300 millones. En el XVIII ya se dispara de 350 a 400 millones de personas. ¿Qué? O sea, estamos hablando de una tercera parte de la población actual de la República Popular de China. ¡Wow! O sea, es una sociedad sobrepoblada. Ya hay metrópolis de 3 millones de personas. Recordemos que en China, previamente, en Chengdu, en Kaifeng, en otras ciudades ya era un millón y era una cosa así. En Occidente, impresionante, no se podía prever eso, ¿no? Y de pronto, ya estamos hablando de 3 millones de personas en ciudades. O sea, ya realmente el caos social empieza a vislumbrarse tanto en planeación en el campo porque no hay donde sembrar como en las ciudades. Ya no hay recursos y el problema es este. Como los europeos tienen el control de toda la plata americana que en un primer momento es peruana y posteriormente mexicana, de hecho está el dólar de plata, que el dólar de plata es mexicano. El dólar de plata es la, digamos, la moneda más popular en el mundo entero. Y hasta Porfirio Díaz lo fue, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacen los manchúes? Como no hay donde sembrar, dicen, bueno, pues vénganse a Manchuria. Entonces ya abren Manchuria y Manchuria va a dejar de ser un feudo exclusivo para los manchúes y van a poder llegar chinos Han a cultivar la tierra. Además, los manchúes empiezan a perder entre la muchedumbre Han. O sea, se van a mezclar con ellos y ya prácticamente ya no va a haber como tal una de las manchúes. Hay matrimonios interétnicos y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se pasaba automáticamente de ser Han a manchú. Si tú decías, bueno, falta población por estos banderines. Recordemos que los banderines son como clanes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclutar chinos Han para que se conviertan a manchúes. O sea, automáticamente cuando le juraban fidelidad a uno de los banderines, se convertían en manchúes. Sin saber la lengua incluso. Entonces, así era la facilidad con que cambiaban de identidad o de etnia en ese momento. Simplemente jurando fidelidad a una bandera. Entonces, bueno, y les permiten colonizar. Pero justamente en el siglo, en el siglo, a finales del siglo XVIII, los manchúes bajan el número estrepitosamente. Estamos hablando de que ya no son ni siquiera el 5% de la población china. Estamos hablando de que ya son 2% de la población china. O sea, controlan a 300 millones de personas una población que no llega ni al millón. Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a eso porque... Entonces, una población de un millón frente a 300 millones. 300 millones. Ah, no, bueno. Eso suena complicado. Suena a masacre africana garantizada, ¿no? Sí. Obviamente, no hay muchas diferencias étnicas. Por ejemplo, entre comillas voy a ser de aspecto. Son muy parecidos. Sin embargo, obviamente, por esta moda mink, perdón, esta moda manchú que se impone del gorrito y la trenza y todo esto, se empiezan a notar las diferencias muy fácilmente, ¿no? Entonces, va a ocurrir... Estamos en... justamente a mediados del siglo XVIII y a partir de ese momento empiezan a surgir las rebeliones. La distribución de la riqueza cada vez es mayor, perdón, es menor, menos equitativa y van a empezar a surgir nuevas rebeliones. ¿Recuerdan algo que habíamos hablado de los Turbantes Rojos? Claro. Que eran un grupo... Apocalíptico. Una secta apocalíptica terrorista. Bueno, van a resurgir a través de algo llamado la rebelión del Loto Blanco. La rebelión del Loto Blanco se va a dar de 1796 a 1804. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una secta que se llama la secta del Agua Pura. La secta del Agua Pura. ¿Qué? Te digo, güey. Tiene una capacidad para ponerle nombre a sus delirios macabros muy cabrona. Y va a ser una de las rebeliones más violentas de todas. ¿Y qué crees que le va a llevar a cabo? Le va a llevar a un artista marcial experto en herbolaria. ¿Un artista marcial experto en herbolaria? Va a ser el líder de esta rebelión que logró juntar a más o menos 800 mil personas. Bueno, la ficción supera la realidad. O sea, lo que este hombre era un experto en yoga, en artes marciales, en herbolaria, y se llama la secta del Agua Pura. ¿Por qué? Porque decía curar los males y los pecados a través de agua purificada. Ajá. Como algo parecía el agua bendita, pero agua pura. Ok. Entonces, justamente es la primer gran rebelión que ver en contra del gobierno manchú. Que los manchúes van a reaccionar impresionantemente contra ellos. Van a matar a 200 mil personas como en seis meses. O sea, van a limpiar totalmente esta rebelión para que no quede nada, ¿no? O sea, ese grado de miedo generó. Es que, recordemos, los manchúes son menos de un millón de personas frente a 300 millones de chinos Han. Claro. Y uno que otro mongol. Y los manchúes son los gobernantes. Y los manchúes son los gobernantes. Eso está medio desigual la cosa. Sí, no, no es una... Pues, ¿cómo? ¿Cómo se llama ahora? ¿Los White Seekers? Los White Seekers. Es parecido a los White Seekers, ¿no? Entonces, tiemblen porque se acerca el Loto Blanco. ¡Calma, amigo! ¡No! ¡No! El Loto Blanco no, el Loto, el Loto, tendría que ser el Loto, el Loto Prito. El Loto Prito. Hay que armar nuestra secta. La secta del Chico Zapote. La secta del Chico Zapote. No, pero le falta poesía, güey, para estar a los niveles de estas inmensas sectas chinas apocalípticas. Del Chico Zapote al amanecer. La deliciosa secta del Chico Zapote al amanecer. Eso. Muy bien, muy bien. Me gusta nuestra secta. La dulce y deliciosa secta. Alguien allá afuera quiere ser parte de nuestra secta apocalíptica, la deliciosa secta del Chico Zapote al amanecer. Ustedes ponen los vasos. Ajá, nosotros el Chico Zapote. Yo pongo el mercurio y nos hicimos cuando pase la nave madre. Bueno, al mismo tiempo, otra de las religiones que ya pegó en China y que ya es histórica, está muy bien. Y, curiosamente, el Islam en China se ofensó muy bien. Ajá. Y siempre reconocieron al gobierno celeste, o sea, al gobierno del Imperio Chino. Nunca tuvieron casi problemas con ellos, a diferencia, por ejemplo, en Occidente, ¿no? En Occidente hubo muchos problemas en donde los musulmanes eran minorías o viceversa, en donde los cristianos eran minorías, ¿no? En China no hubo problemas, se adaptaron muy bien y muy a la manera del Islam, se adaptaron y formaron una propia identidad islámica dentro de China. Por ejemplo, en China es donde van a surgir las primeras mezquitas solo de mujeres, con imames, mujeres. O sea, los líderes religiosos van a ser mujeres, de donde no van a poder entrar hombres, porque generalmente estaban separados. Pero en este momento solo hay, exclusivamente, un complejo de mezquitas y madrasas solo para mujeres, que hablan chino mandarín o chino cantonés. Bueno, el problema es cuando ya se dan, digamos, sacapelas internas entre dos corrientes de Islam dentro de China. Por ejemplo, están los sufíes. Los sufíes es este acercamiento a Dios, casi casi fundirse con Dios, ¿no? Sí, una secta mística musulmana importantísima. Entonces, lo que va a ocurrir es... ¿No son los sufíes los giros y giros y giros y giros? Esos son... Es una forma de sufismo pero exclusivamente otomana. Ah, ya. Estos son, digamos, lo que quieren hacer... Es una forma no exotérica. Es muy parecido, digamos, a la Kabbala. Lo que quieren hacer es conectar con la divinidad no tanto a través del exoterismo sino a través del exoterismo. Un conocimiento profundo de los textos sumergiéndose. Digamos que hay un mensaje oculto dentro de otro mensaje oculto dentro de otro mensaje oculto. Es por niveles. Es como un poco gnóstico también. Hermosas psicopatías. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a haber revueltas entre dos grupos rivales de sufíes y va a tener justamente que entrar el imperio, la corte de Manchú, digamos, a favorecer una secta y acabar con la otra. Entonces, estamos viendo que hay problemas tanto étnicos, religiosos, lingüísticos, hay todo tipo de problemas en China y para colmo los extranjeros cada vez se avecinen y se avecinen más. Entonces, vamos a llegar a la revuelta del príncipe celestial. Híjole, qué hermoso. Estamos ya en el siglo XIX. Estamos en 1813, o sea, tres años después de que la lucha independentista en México comienza. 1813, ya nació la gran democracia norteamericana, por ejemplo. La gran democracia norteamericana, ya se están peleando y jaloneando por ahí. 1813, en 1812 Washington es incendiado por los ingleses, por ejemplo. Sí, justo. Nada más para que lo tengamos ahí a la mano. En México ya comenzó la guerra de independencia. En Europa, ¿en dónde estamos, mi querido amigo? España es ocupada por Francia. La revolución industrial está a la vuelta de la esquina. España es ocupada por Francia y justo eso detona los levantamientos en Sudamericano. En un primer momento ni siquiera buscan la independencia, lo que buscan es que regrese el gobierno español a España y dejen de estar ocupados por Napoleón. Pero bueno, concretamente la revolución, la revolta del príncipe celestial que se llama Li Wencheng. Li Wencheng se va a declarar la reencarnación de Buda Maitreya. Ok. O sea, y esto no es la primera vez que ocurre. Este obviamente es otro movimiento milenarista apocalíptico. Lo que buscan es expulsar a los manchúes tal cual, exterminar a todos los pueblos no chinos, Han, de toda China. O sea, no nada más van a ir contra los manchúes, van a ir contra muchos otros, ¿no? Digamos, ¿y con qué, cuál va a ser su argumento principal? Que los manchúes por toda la... ¿Alguien cree que su argumento principal fuera así como, si no lo ves, se parece un chingo a Buda. Justo. Se parece un chingo. No, pero aguanta, pues está complicada esta platica. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué vamos a empezar? ¿No ves acaso sus cachetotes? ¿No ves acaso su cabeza calva? ¿No ves acaso sus orejas que le cuelgan casi hasta los hombros? Es o no la reencarnación. Mientras, evidentemente, la platica se va aproximando a tener un machete cerca del cuello. Y es curioso que justamente en esa época en Occidente llegue a esa imagen del Buda ya cineizado. O sea, en Occidente van a conocer a Buda primero como chino, no como realmente fue un hindú. Bueno, hindú nepalí. Ajá. Piensa en un primer momento en Occidente que Buda era chino. Pero bueno, ya conforme avance la filología y la antropología y la arqueología se van a dar cuenta que no era chino. Entonces, este hombre busca acabar con los manchúes y justamente su legitimación es que el gobierno manchú perdió el mandato del cielo. O sea, que realmente el mandato del cielo ya no los favorece a ellos sino a este hombre Liwenchen que se declara la reencarnación de Buda. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atacar la ciudad perdida. Pero obviamente con un número mucho más pequeño el problema es que ya se están atreviendo a llegar hasta la ciudad perdida hasta la corte de Pekín y ¿qué va a ocurrir? Pues van a ser aplastados, ¿no? Pero ya queda como un antecedente de lo que está pasando. Entonces, estamos ya en el... Vamos a retornar un poquito a 1793. Me encantan esas acotaciones internecedoras. Retornemos un poquito a 1793. Pero estamos hablando de que antes estas acotaciones y estos retornos eran de 200 años. Ahora voy a ser breve, solo 17 años antes. En Indonesia, en lo que actualmente es Sumatra, Java, tierra de tsunamis, el país con más musulmanes de todo el mundo, en ese momento hay un país que en ese momento está haciendo comercio, tiene puertos que ha logrado conquistar a la población nativa. Concretamente, me refiero a los países bajos. Holanda está en Indonesia. La India, por supuesto, está... Los países que fueron el tormento de África. Sí, justo. Ah, justo, estos dos países, y hemos hablado creo que de ello también. Claro. En Sudáfrica, la guerra de los Boer, que fue el imperio británico contra los colonos holandeses, los africanier. Pero bueno... Que por cierto, fue el terreno inaugural y el nacimiento y el nacimiento de un concepto que después en el siglo XX se volvió tendencia, ¿no? ¿Sulu Nation? No, 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 los campos de concentración. Justo. Los campos de concentración. Los ingleses inventan en los campos de concentración. Ahí en la guerra sudafricana. Los ingleses inventan los campos de concentración y inventan ya tal cual en su faceta moderna el exterminio por inanición. No de uno, no de dos, sino de seis millones de bengalíes. ¿Quién lo hizo? Winston Churchill. ¡Eso! Y que mientras los holandeses ocupan Indonesia, ¿quién ocupa la India? Por supuesto el Raj. El Raj británico, la corona del imperio británico es la India, uno de los países más ricos sobre la tierra. Entonces, expoleadamente por Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ya vamos a llegar a un año clave y aquí tenemos que hacer una pausa. Estamos en 1793. Un hombre llamado George McCartney va a llegar a China. Él es el representante de la corona británica y de una organización, una corporación, mejor dicho, llamada The British East India Company. Entonces, ellos van a llegar y van a decir queremos conversar con ustedes. Y ahí es el momento. Knock, knock, knock. Es el momento en que la historia de China va a cambiar para mal. Pero para mal en serio. Entonces, aquí nos vamos a hacer una pausa y... Recuperemos el aliento. Porque lo que sigue, si esto fuese al viento, todo este bloque, el que sigue va a ser mil veces más. Es que cuando ya entra la perversión europea, con todo nuestro cariño para nuestros camaradas europeos, las cosas siempre se tornan mal, ¿no? Ya es una cosa sistemática. Disculpen, ¿no? Es sintomática. Están mal de su cabeza, amigos. Están mal de su cabeza o estuvieron mal de su cabeza. ¿Qué podemos decirles nosotros? La historia está ahí para responderles. Vámonos con música. Cerremos los ojos unos segundos. Recuperemos, apuntémonos todos también en la cabeza dudas, comentarios. Comiencen a usar las redes, arroba nofm-bajoradio. Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana. Mis queridos amigos, esto es No FM, todo menos miedo. ¿Listo? Estamos de vuelta aquí en su 9 FM. De confianza nos reímos porque el entusiasmo es siempre muy hermoso, muy entornecedor y nos llama, nos apela y nos hace sentir cosas bonitas. Si vamos a ser decapitados hay que hacerlo con una sonrisa. Exactamente. Para que nuestro rostro se quede con una sonrisa eterna. Lo diría Danton. Después de decapitarme, enseñen mi cabeza. Será un gran espectáculo. Justo. Listo, señoras y señores. Referencias culturales. Por aquellas épocas. Por aquellas épocas. Justo. Justo. Allí en Francia rodaban cabezas. Mira nada más. Cómo son las cosas, hombre. ¿No te maravilla la cantidad de datos que tenemos para compartirle al mundo? Quien tenga un poquito de curiosidad malsana, dése una vuelta por ahí por algún tipo de biografía del señor Danton. Y de Robespierre. Y de Robespierre. Personajes pues anquetípicos y fundamentales de la Revolución Francesa. Sí. Y pues sus extraños, tristes y muy violentos finales. Justo. Sus frases finales también muy, muy considerables. En fin. Pero, en esos mismos años, en China, están empezando a conocer a los ingleses y los ingleses nunca se andan con mamadas. Sobre todo en esos años. Ahorita están hechos un desastre. No saben ni quiénes son ni para dónde van. Regresan a las barcas. Está bien que regresen. Vuelven a ser católicos. Van a invitar al Papa. Van a desenterrar a Churchill y ponerlo en un palo para tratar de asustar al resto de Europa. Un piñata. ¿Qué va a pasar en Inglaterra? No lo sabemos. Pero en esos años tenían las cosas claras y las cosas claras eran muy sencillas. Viste que... Explotar al resto del mundo. No sé en qué base militar británica. Ah, le andaron pegando de tiros a... A este, al... A Jeremy Corbyn. El partido laborista. Sí, sí. Por socialista. Por socialista y loco. Con ese tipo de gente nos estamos llevando. Y trabar el Brexit. Pero bueno, estamos justamente a finales del siglo... A finales del siglo XVIII. En China hay un caos. No solo étnico, lingüístico, social. Carestías totalmente, por ejemplo. De hecho, ¿sabes cómo se logra mantener la... ¿Cómo se logra mantener digamos la población sobreviviendo gracias a Perú y a México? ¿Así tal cual? No. Indirectamente no, pero... A través de la papa y el cacahuate. El amorcito cacahuatero. Ah, mira. Es lo que más... ¡Marí! Cantarían por ahí. Justo. En una isla. Junto con el arroz se convierte en parte de la dieta fundamental de la población más pobre de China, ¿no? Entonces, bueno... En 1793 llega la famosa British East India Company encabezada por George McCartney. De hecho, si busca George McCartney les va a salir puras imágenes de los Beatles. Porque es George y McCartney. Entonces siempre sale eso. Es muy difícil encontrar una imagen decente de este personaje, ¿no? O sea, él llega con esta premisa. China necesita integrarse al mundo. Necesitamos abrir el comercio, el intercambio en las bases de la igualdad y fundar el libre mercado. O sea, a China no le importa esto porque, oye, ¿con qué llegan los ingleses? Llegan con baratijas. Llegan con productos de latón, de platería europea, artefactos como un loboterraqueo, cosas así. Y dice... ¿Y qué responde el emperador? El emperador Manchu. Estas baratijas no entretenerían ni a los niños. ¿Así tal cual? Así tal cual. O sea, pensaban que iba a ser justo con los famosos espejitos, ¿no? Luces de colores. Y les dice no necesitamos absolutamente nada y les pide que se vayan. Para esto no se reunieron justamente en la ciudad prohibida porque no pensaba el embajador británico inclinarse y postrarse ante el emperador. De hecho, no esperaban ver al emperador. Él llegó de la nada para ver qué estupideces traen los británicos porque ya se sabía lo que... Se sabía muy bien que la riqueza de Occidente de los países europeos que realmente ellos no producían nada que todos lo sacaron de otros contextos. Y lo que hacía Gran Bretaña es simplemente por ejemplo en el caso de la India tenían a los hindúes produciendo algodón. Lo sembraban y lo único que hacían era mandarlo a Gran Bretaña procesarlo, etiquetarlo y regresarlo a la India y venderlo. Lo mismo en Egipto. O sea, realmente Gran Bretaña no era una potencia que tuviera más que ofrecer más que productos terminados y revenderlos. O sea, realmente era una potencia falluquera. Potencia falluquera. Justo. El problema de esta potencia falluquera es que a partir de su saqueo de las costas por ejemplo las costas norteamericanas que hacía tenían plantaciones tabacaleras plantaciones algodoneras etc. Entonces, era un imperio de esquinas de hecho el imperio británico. Entonces, ¿qué quería Europa? En primer lugar té. De hecho, imagínense el nivel de mediocridad. Ay, cálmate, güey. ¿Les gusta mucho el té? Pero ahí voy. Imagínate que la bebida nacional en este caso de Gran Bretaña sea un té o sea, una bebida elaborada en otro contexto traída de otro contexto saqueada de otro contexto. O sea, ¿qué era la bebida nacional previamente de Gran Bretaña? Agua con orines yo creo. ¿Qué más tenían? ¿Qué era? Agua con... No, sí, sí. Sí, está registrado. ¿Cuál es la dieta? Incluso... En libros importantísimos como el Inglaterrae Bebidorum y... Albionensis. Albionensis, exactamente. La bebida primordial de los ingleses previos. a su salida al mundo era el agua con pipí. El agua con pipí. Ajá, también conocido como Piste. Piste. Golden water. Exactamente. The golden water. Golden water. Sí, la famosa sidra. Su verdadera raíz es esa. Entonces, por ejemplo, incluso el partido principal de Inglaterra. El Fish and Chips. La pop es peruana. Eso, él lo es. O sea, ¿qué tenía que ofrecer Inglaterra al mundo? Nada. Salvajismo, violencia. Nada. Al igual que España, ¿qué tenían que ofrecerlos? ¿Reses? Pues aquí había venado. Aquí había venado. ¿Pollos? Aquí había aguajolote. Sexo. Nada. Desidia, dolor, pena, tristeza, inmundicia, enfermedades. Ignorancia. Ignorancia. Bueno, pero ya lo estoy reservando todo para las personas. Sí, no, se ve que estás preparadísimo para ese especial de Destruyamos España. Yo me acuerdo que es que me invitaron a un programa mucho. Ajá. Digo programa mucho porque no lo van a oír y entonces no lo van a oír. Seguramente me lo volverán a invitar. Ajá. En la televisora esta, en la de los Vázquez Raña, del Grupo Ángeles. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Entonces me pusieron con una historiadora que decía ellos vinieron a pacificar. ¿Qué? Sí. Acabar con la explotación mexica. No, mami. Bueno, el punto es este. Después de que acabaron con la explotación mexica, Ajá. Fueron contra el rival del Imperio Mexica que eran los purépechos. Ajá. Contra los totonacas, contra los pueblos chichimecas, contra los pueblos de Baja California y así sucesivamente. Y esta sarta de imbecilidades, es que es curioso, se puede, justamente podemos usar la analogía del asedio británico y de las otras potencias de Europa a China con lo que ocurrió en América. Es el mismo discurso. En nombre del comercio y del progreso. No mames, qué progreso. En nombre del lado correcto, el famoso lado correcto de la historia. Sí, justamente, ¿no? Entonces, la intención de estos programas es ver todas las falacias y de destruir por completo el discurso histórico europeo. Son puramente invenciones civilizatorias, racistas, de saqueo, etcétera, ¿no? Bueno, pero regresando a la China de comienzos del siglo XIX, Ajá. Bueno, ¿qué pasaba? Generalmente, lo que hacían era pagar con plata. Pero esta vez ya no querían pagar con plata porque el imperio británico no tenía plata en este momento. De hecho, estaba la guerra en las colonias americanas del imperio español y la plata no fluía libremente, ¿no? No tenían... En primer lugar, ni siquiera la plata ellos la saqueaban. Ajá. Se la saqueaban en un primer momento al imperio español con sus corsarios. Ajá. O sea, tan mediocres y bueno, en fin. Eh... ¿Qué ocurre? ¿Cuál es... ¿Qué van a utilizar de moneda en lugar de la plata? Que si no tenían... No tenían nada que ofrecerle a China. Pedacitos de madera. Peor aún. Piedras. Ok. ¿Qué está cerca de China? Eh... ¿Cuál es la gran colonia británica? La joya del imperio británico. India. India. En India estamos en Bengala, en el Pujab, zonas tropicales. Ajá. Ok. En el norte... En lo que se hacía en el norte... en el norte de la India y en la zona de Nepal se procesaba una... una planta llamada popiflower. ¡Oh, no! ¡No! ¡No lo dejen entrar, amigos! Porque además, además de ser ladrones, el imperio británico también eran narcotraficantes. Sin duda alguna. Entonces, bueno... Con todo respeto para... Ellos inventaron el narcotráfico. Pero sí, es una gran, gran historia la del narcotráfico británico. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Ellos producían... En el norte se sembraba la amapola. En el sur... Incluso en Afganistán también, que el Afganistán... De hecho, es curioso... Algún día podremos hablar de la gran derrota británica en Afganistán. Fue una cosa impresionante cómo barrieron con los británicos en suelo afgano. No pudieron los británicos con los afganos. Sí. Fue impresionante. Pero bueno... Después de que cosechaba la flor, la mandaban a la zona de Bengala. Digamos, una zona tropical ya con la frontera... Pues en el actual... Muy cerca de Pakistán... Etcétera, ¿no? Bueno, lo que hacían era procesarla y lo convertían en opio. El opio, desde las puertas de la India, de la India británica, del Raj, los mandaban hasta al sur de China, la zona de Cantón y Guangdong y toda esta zona. Y ahí sacaban justamente los cargamentos y los introducían. ¿Qué? Opio. Opio. Entonces, el opio creció de una manera exponencial desde finales del siglo XVIII. La palabra más peligrosa del siglo XVIII. O sea, se supone que a comienzos del siglo XIX era tal epidemia... Bueno, no epidemia obviamente de enfermedad, pero bueno, sí de la drogadicción, que se suma... Podía llegar a 30 millones de adictos en China. 30 millones... Una décima parte de la población adicta al opio. ¡Wow! Entonces, esa era la moneda que utilizó Gran Bretaña para comerciar con China. Por supuesto, muy pronto, en 1839, el emperador, en ese momento el emperador Da Wang, ordena terminar con el tráfico del opio a China. De hecho, le recomiendo una película, era hace una vez en China, con Jet Li. ¡Ah, sí, claro! Justamente durante la Primera Guerra del Opio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se acercan a los puertos... Hay un hombre que se llama Lin Xiexu. Es como el primer ministro, es lo más cercano. Es como el zarantidrogas de Chile. Ajá. Casi, casi. El jefe de la DEA China ordena destruir todos los cargamentos. Ajá. Entonces, ¿qué hacen? En el puerto de Cantón había... Esta cifra es cierta. 1.200 kilos... O sea, no, 1.200 toneladas de opio. 1.200 toneladas. 1.200 toneladas. Se tardaron, creo que dos semanas, en tirar todo al mar. Porque no había mejor forma. Porque cuando lo quemaban, era medio contraproducente para la población. ¡Wow! Te imaginas, ¡ay, güey! No lo pensamos bien, amigos. Huele a vainilla todo el mundo. Entonces, este hombre, Lin Xiexu, además de hacer esta medida, le escribe una carta a la Reina Victoria. Y le pone, bueno, sé que usted tal vez no conozca lo que está pasando en nuestro país. Hay una epidemia de opio. Ustedes están introduciendo esta sustancia que atonta y destruye a las familias. Así tal cual, destruye a las familias, crea adictos, acaba con las vidas. Y es inmoral y poco ético que haga esto. Sí le pido por favor que le diga a sus súbditos que dejen de hacer esto y podamos mantener buenas relaciones entre el Imperio Británico y el Imperio Manchú. La Reina Victoria ni siquiera contestó. Así tal cual. Así tal cual, no contestó. Y la carta existe porque la carta está en los archivos del gobierno británico. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, tuvo que responder. O sea, los narcotraficantes querían una indemnización por su mercancía. O sea, estamos hablando como capos, como este, como si estuvieran dialogando con Caro Quintero o el Chapo Guzmán o el colombiano este que tenía pandas. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Tenía hipopótamos. Y hipopótamos. Hipopótamos, no pandas. Esa historia es así. Todavía viven. Todavía viven los hipopótamos de Pablo Escobar. Bueno, está lidiando el gobierno chino con narcotraficantes y una potencia armamentista a nivel global. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es cuando se funda la diplomacia de cañones. ¡Qué hermosa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Diplomacia de cañones! Para eventos horrorosos. ¡Diplomacia de cañones! ¿Puedes meter River? Sí, sí. A ver, espérame. Dame un segundo. Va a ser un juego divertido. A ver, a ver, a ver. Espérame un segundo. A ver, háblame. Diplomacia. Sí, sí, sí. Benjamín. Diplomacia de cañones, ñones, 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 en China, China, en China, se acerca, se avecina, y están aquí los bárbaros, desarrapados, sifilíticos, gonorrea, China, país legendario, Gran Bretaña, inmundicia, se acerca, huelen orines, piojos, cañones, ñoño, ñoño, Benjamín, Benjamín, ¿estás ahí Benjamín? Aquí estoy maestro, aquí estoy. Estoy ausente, ¿dónde estoy? Hay un limbo, hay almas, de recién nacidos. Ya se está poniendo muy creepy este momento, me encantó que en algún momento fue, gonorrea, sífilis, piojos, huelen a orines, huelen a orines, huelen a orines, ni modo, es la verdad, estamos hablando con la verdad, todo esto está registrado, está en los libros. Y de hecho, la mayoría de las cosas que, las tropas que mía el Imperio Británico, no son británicas, son hindúes, del rajo, musulmanas, de la India, ¿no? Entonces, bueno, va a llegar un hombre que se llama Henry John Temple, Henry John Temple, mejor conocido como, el segundo visconde de Palmerston, Lord Palmerston, Lord Palmerston, suena malvado, ¿eh? Sí, suena a una persona, con bigotes muy, muy enroscados, y muy malvados. Bueno, llega como con 16 barcos, y entre ellos, dos acorazados, proto-acorazados, porque son como, todavía están en, en, como en pañales, pero ya son a vapor. Entonces, ¿qué llega? Se acerca a las costas chinas, y empieza a cañonear todo. Por supuesto, los, los chinos tenían cañones, pero eran fijos, y estos acorazados ya tenían los cañones en movimiento. Es destruido, en toda la, la armada china, por cierto, la armada china, pues eran juncos todavía, eran barcos enormes, muy poderosos, pero pues no tenían como resistir a la, a la artillería pesada británica, ¿no? Entonces, esto, aquí es, China tiene que rendirse, y será el primer tratado desigual, ya van a decir, el primer tratado humillante de China. El primer tratado humillante de China. Esto es en... 1842. 1842. Se firma, bueno, entre comillas, obligan a China a firmar, muy parecido a la, a las capitulaciones, bueno, cuando México tiene que entregar el tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Muy parecido, cuando tiene que entregar más de la mitad de su territorio, o firmas, o firmas, o conquistamos hasta Chiapas. Entonces, ¿qué ocurre? Se firma el tratado de Nanking, porque se firmen las costas de Nanking, y bueno, China tiene que entregar cinco puertos, Cantón, Amón, Fushoy, Ningxiao, y Shangdong, y Shanghái, bueno, actual Shanghái. Entonces, todos esos territorios, todos esos puertos, van a ser para Gran Bretaña, y van a poder hacer lo que quieran esos puertos. Y tienen que pagar una compensación a las narcotraficantes, el Imperio Británico, de 21 millones, actual, 21 millones de dólares plata. ¿21 millones de dólares en plata? Lo que hoy serían dólares en plata. Entonces, esa fue la primera, ah, por cierto, la otra, tienen que ceder la isla de Hong Kong, a perpetuidad. O sea, realmente le roban un territorio a China, Hong Kong. Y en 1860, parte de eso, se va a expandir a la zona de Kowloon. Kowloon, estoy seguro que lo conocen ese nombre, porque es donde estaba esa ciudad, en Hong Kong, como una ciudad donde, una unidad habitacional, donde nadie entraba. Ah, la esta, que está tan compacta, y con tanta sobrepoblación, que es una barbaridad. Bueno, estaban todas las triadas chinas, los puños envenenados del Pacífico, el país. Entonces, bueno, de hecho ya destruyeron Kowloon hace poco, creo que van a ser un centro comercial, un puerto, no sé qué más. Pero bueno, ante esto, ante la gran humillación china, va a ocurrir una reacción, no por parte de la administración Manchú, sino a partir del pueblo chino, lo que se ve humillado. ¿Por qué? Porque se derrumba este sueño que tenía el pueblo chino, de que eran el centro del universo. Y 200 años antes lo eran, el problema es que, pues el universo se había compactado, y el mundo se hacía más chico, y Gran Bretaña había llegado, ¿no? Y todos los imperios europeos también. Qué bonita forma de verlo. El universo se empequeñeció. Se empequeñeció. Entonces se va a hacer la... Va a ocurrir de 1850 a 1864, 14 años, la rebelión de Taiping. La rebelión de Taiping. Estamos en el proceso de guerra civil más violento de la historia, con más víctimas de la historia, entre 20 y 30 millones de muertos. Los chinos no se andan con mamadas. Sí, no, no, no. Quieren armar un desmadre, lo arman en serio. 20 o 30 millones de víctimas. Con la rebelión de Taiping, que es justo la guerra civil más violenta de la historia. Más que incluso la revolución rusa, que la revolución china, etc. ¿Por qué el de Taiping? Bueno, ahí te va. Hongxia Kuan era un... Ves que para acceder a, digamos, a la administración imperial tenía que ser un examen. Es el examen de burocracia. O sea, todos los que querían ser funcionarios imperiales tenían que ser un examen. El problema es que este hombre reprobaba y reprobaba y reprobaba el examen. Conozco, siento su historia. Sí, la siento. Cuando piense ingresar a la UNAM. Voy a la segunda vuelta de la doceava vuelta. Y si no, ya me meto en la guapa. Buenas del peje. Buenas del peje. Bueno. Porque es importante esto. ¿Ya viste mi taza, por cierto? ¿No te gusta? ¿Te saco una foto? No la... No, no te... Bueno, exhibele ahí. La cámara. Para que la vean unas semanas cuando editen los videos. En unos meses, ¿no? La taza de Benjamín dice es roja. Ajá. Para café dice Make America Great Again. My God. ¿Cómo ves? ¿Veas a tomar una foto? Sí, claro. A ver. La vamos a hacer a la... En la galería de los horrores. Voy a poner mi cara de sensualidad imperialista. Y la rana. Esa rana que utilizan las tazas. Una. Esta foto vivirá en el oprobio. Ahí está. ¿Listo? La fotografía maga. Oprobiosos momentos de 9. Oprobiosos momentos de 9. Bueno, la rebelión de Taiping muere entre 20 y 30 millones de personas. ¿Pero cómo se desarrolla? Bueno, este hombre se llamaba Hong Shikwan. Hong Shikwan. Se le conocía como el Maestro Hong. Ok. Vale. Él va a establecer algo que se llama el Reino Celestial de la Gran Paz. El Reino Celestial de la Gran Paz. Gran Paz es Taiping. Eso quiere decir Taiping. Pero curiosamente no va a ser budista. No va a ser taoísta. No va a ser confucionista. Ni musulmán. Va a ser la revuelta más sangrienta en el territorio chino. Va a ser cristiana. ¿La revuelta de Taiping es cristiana? Bautista. ¿What? Realizada. Esa es la gran... Una vez más. Cristo no se podía quedar atrás. Sí, justo. ¿Por qué creen que los expulsaban constantemente? Ajá. Por este tipo de cosas. Bueno. Este hombre tiene una visión. Bueno, varias visiones. Y resulta que se declara hermano de Jesús. Pero no hermano discípulo. Hermano de Jesús. Hermano o hermano. Él comprende el cristianismo como... Hermano en términos mi brother. Sí. O en términos de somos hermanos de Israel. En términos... Ni siquiera a Jesús lo consideraba Dios. Aquí no hay trinidad como tal. Bueno, no hay una trinidad, pero es distinta. Dios Padre tiene un hijo. El hijo primogénito es Jesús. Ajá. El segundo hijo es el Maestro Hong. El Maestro Hong. Casi dos mil años después. Ajá. El Espíritu Santo es como un viento divino. Ajá, claro. Entonces, esta es su visión de las cosas. Ajá. H-O-N-G. Ajá. Xi. X-I. Ah, X-I. No. X-I. Ajá. Ku. U-A-N. U-A-N. O ponle rebelión de Taiping y te va a salir. Bueno. Hong-Xi-Kwan. Hong-Xi-Kwan. Entonces, Dios lo elige a este hombre. Bueno, él dice esto. Para cazar demonios. Ok. ¿Quiénes son los demonios? Todos los manchúes. Oh, my God. O sea, en este caso no son justamente los extranjeros, porque son los extranjeros misioneros gringos quienes empiezan a esparcir el bautismo por toda China. Entonces, va contra los manchúes, que son invasores de China. Entonces, ¿qué va a pasar? Él no se conforma con ir en contra del confucianismo. No. Él va a quemar textos budistas, confucianistas, musulmanes y taoístas. O sea, él va contra todos. Ah, sí, como se... frente a quien se le ponga enfrente, ¿no? O sea, en 1851 tome el control de Guangxi, que es una provincia que está al sur, ¿no? Que en este momento las provincias del sur de China ya son las más ricas, precisamente por el comercio internacional que hay. Y porque las... Esta zona es principal para la agricultura, ¿no? Es donde están las grandes colinas con los arrozales, los bosques exuberantes, casi selvas, etcétera, ¿no? Entonces, Guangxi Kwan se va a tener el título de rey celestial. Rey celestial. ¿Y él es parte de la última dinastía? No, no, no. Él es un funcionario fallido, fracasado. Pero se convierte al cristianismo y así entiende el cristianismo. Entonces va a fundar un reino en la provincia de... en esta provincia de Guangxi. Y este reino va a ser una teocracia cristiana en suelo chino, con más o menos 3 millones de seguidores. Entonces, él va a nombrar a sus lugartenientes. Son los reyes del sur, del norte, del este, del oeste y el rey Yi, que va a ser como un rey como... su secundario de este hombre, del maestro Hong, ¿no? Pero realmente no es que sean reyes en el sentido dinástico, en el sentido monárquico. Son reyes en el sentido teocrático, son como sus discípulos, ¿ok? Sus... sus doce. Sí, sí, sus apóstoles, digamos. Sus doce apóstoles, sí. Entonces, cuando ellos sean asesinados, porque los van a matar a todos, él va a elegir a los príncipes celestiales, que también en este sentido totalmente cristiano, como los apóstoles de los apóstoles. Como la iglesia primitiva, digamos así. Entonces, obviamente, en las zonas donde esta influencia va a haber una teocracia cristiana y al mismo tiempo una mezcla de comunitarismo, no comunismo, pero sí comunitarismo agrícola. ¿Estamos más o menos en qué año? Estamos en 1851, a mediados del siglo XIX. Oye, ¿ahí ya no ha nacido un pequeño niño que en unos años será conocido como Mao? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, faltan unos 30 años, más o menos. Ok, ok. Entonces, este hombre lo que hace es la abolición de la propiedad privada, se cambia ya el calendario solar por el calendario solar, se va a generar igualdad de géneros, por eso su comprensión del cristianismo extraña, porque ni siquiera en Europa había igualdad de géneros. O sea, es como una especie de comunidad milenarista apocalíptica. Las mujeres van a poder hacer exámenes imperiales, pero obviamente no van a tener validez porque la corte de Manchú desconoce a este sujeto. Y al mismo tiempo van a exterminar a toda la población que se vaya en contra de ellos. O sea, si van en contra de los budistas, en contra de los taoístas, de los confucianistas y de los mismos manchúes, realmente como que no tienes un buen publicista, un mercadólogo. Digo, te estás ganando a todos en tu contra, ¿no? Entonces va a prohibir el tabaco, por supuesto el opio, el azúcar, el azar, el alcohol, la prostitución y la esclavitud. O sea, va a prohibir. O sea, era muy innovador a fin de cuentas, pero tenía este carácter apocalíptico puritano. Digo, no muy compatible ni siquiera con el mundo chino, sino con nada a nivel global, ¿no? Yo cada vez estoy más a favor de las prohibiciones. ¿Sí? Debo reconocértelo. Esta tasa está... Fíjate, si no tiene alguna especie de cápsula integrada. La tasa de tronco. Pero no sé si podría estar a favor de la prohibición de la sal y el azúcar, por ejemplo. Sí, bueno, no. A mí me gustaría trabajo. Pero prohibir el opio y el alcohol, ¿no se te hace una buena solución para tantos problemas que tiene el mundo? Mira, yo no tomo, así que por mí no podrían prohibir. Pero el tabaco no. El tabaco no, por ejemplo. El tabaco los mantiene vivos. Sí, no, mejor no prohíba nada. Ni los platívoros. Sí, sí, sí. Mejor no, mejor no. Estoy de acuerdo contigo. Los príncipes. Bueno, entonces este hombre, justamente él se ve como el hijo de Dios. Bueno, el hijo, el segundón de Dios. No es el primogénito. El segundo de Dios. De cualquier manera es muy cabrón ser el segundón de Dios, ¿no? Pues sí. Y su ejército se va a conocer. No es broma. Así le llamaban el ejército del amor. No, man. Qué hermoso. Porque estaba compuesto por mujer. The army of love. O sea, que aquí realmente comenzó el hipismo, ¿no? No, bueno. Después de 30 millones de muertos. Pero debido a que los ching estaban totalmente en bancarrota, pues los ching van a cometer un error. Para paliar esta rebelión, para acabar con ella, van a pedir ayuda de los franceses y británicos. Están viendo y no ven. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llegan los franceses y británicos y acaban con la rebelión. Fírmame este pagaré, amiguito. Sí. De hecho, no se sabe cómo murió. Al parecer fue envenenado o murió por una intoxicación. Porque cuando estaban sitiados, no tenían alimento. Entonces, este hombre decía, Dios me va a ayudar y voy a consumir raíces silvestres. Entonces, empieza a arrancar pastos. Se lo empieza a comer. Y muere al parecer de una intoxicación. No mames, ¿en serio? Sí, sí, sí. Estaban loquísimos estos hombres. El maestro Hong. Ajá. Entonces, la muerte del maestro Hong es en 1864. ¿Y cómo va a morir? Bueno, ya dijimos, pero ese no es el problema. Sino, ¿qué va a pasar después? Meses después, van a encontrar la tumba de este hombre. Y para acabar con su recuerdo, lo van a exhumar, lo van a decapitar y van a quemar su cuerpo. Lo van a exhumar, lo van a decapitar y van a quemar su cuerpo. ¿Sabes a quién le pasó lo mismo? ¿A quién? A Cromwell. Ah, sí, a Oliver Cromwell. A Cromwell, el famoso líder de la revolución... Puritano, otra puritana. Inglesa. De hecho, vean la serie esta, Wolves Den, se llama. ¿Cómo se llama? Wolves Den. ¿Como la guarida del lobo? La guarida del lobo. Ajá. Es de la historia de Oliver Cromwell y los Tudors. Ah, caray. ¿Y dónde está? Es británica, no sé si es del Canal 4 o de BBC. Pero es de muy buen presupuesto. Y es el tipo que interpreta Cromwell, da un miedo así, terrible, porque es... Bueno, Cromwell era un... Sí, es un sujeto. Y después, cuando se reinstauró la corona, para quien no lo sepa, Inglaterra fueron precursores del narcotráfico, pero también de la decapitación a los reyes. Y después de varios años de una... de un gobierno ciudadano parlamentario, los ingleses vuelven a llamar a los reyes para que retomen la corona. Y cuando regresan los reyes, desentierran a Cromwell, lo cuelgan, lo decapitan y lo queman. Sí, que su hijo también seguía ahí metido en todas esas ondas. Y de hecho, bueno, sí es una historia muy parecida. De hecho, los puritanos querían que la iglesia amlicana desapareciera, porque había como niveles en los puritanos. Los católicos eran lo peor. Y seguido los católicos estaban los americanos. Vamos a la iglesia episcopal en este momento, como se conoce en Estados Unidos, y la iglesia arlicana en Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Sigue habiendo revueltas en todo el territorio chino, ¿no? Está la revuelta Miao, otra revuelta Miao, que es de 1854 a 1873. Está la revuelta Bantai, que son los pueblos Hui. ¿Quiénes son los Hui en China? Los musulmanes. Ya se empiezan a levantar todos. También las mismas épocas. También está la rebelión Dungan, que son los pueblos... O sea, la dinastía Manchu... No, no, no. ¿Cómo se llama la dinastía? Manchu. Ah, la dinastía Manchu es un despropósito absoluto de desorganización, falta de claridad... En parte, sí, en parte no. Porque no podían prever lo que venía. Y esto, porque todas esas revuelta es porque ocurren. Tanto la rebelión Miao, que son pueblos... Se les llama lenguas Homong. Son lenguas más emparentadas con los pueblos de Vietnam y el sudeste asiático. Los pueblos Hui. ¿Por qué ocurren estas revueltas? Porque cuando llegan los europeos, insertan el gen del nacionalismo. Y todas estas minorías buscan crear sus propias naciones dentro del territorio chino. Las movidas imperialistas por excelencia, ¿no? Si no podemos con ellos, vamos a dividirlos. A dividirlos, ¿no? Entonces... Balcanizar la zona. Balcanizar la zona. Oh, mira. De hecho, China... Lo estén intentando hacer todavía los gringos. En la zona de Xiangyang, la zona de Igura, actualmente, buscan crear una república separatista hacia central. Entonces, bueno, después de 150 años, después siguen, ¿no? En este momento, China ya está en ruinas. O sea, por supuesto, la agricultura está devastada. Hay millones de muertos. Tan solo en estas revueltas del hermano Hong fueron 30 millones. Entonces, estamos hablando del nivel caótico de China que vive en esa época, ¿no? ¿Y qué ocurre? De 1856 a 1860 será la Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio. Bueno, hay un barco que se llama el Barco Arrow. Y el Barco Arrow está navegando en las costas, pero de repente lo para la Guardia Costera China para hacer una revisión. ¿Y qué encuentra? Trae bandera británica, por supuesto. Se encuentra el tráfico tanto de opio como de se están robando jarrones y todo esto, ¿no? Entonces, los chinos, obviamente, se quedan con todo el material y acusan a la Gran Bretaña de justamente todo esto, ¿no? Entonces, los británicos aseguran que esto no es cierto, que es un pretexto inventado. Y lo usan justamente como de pretexto para atacar a China normalmente, ¿no? Entonces, en esta zona llamada el Río de las Perlas, que es el tercer río más importante de China después de Guangzhou y Yangtze, entran todos los barcos acorazados. Ya son acorazados, ya son barcos blindados con cañones y atacan la ciudad de Guangzhou. En Guangzhou la destruyen por completo. De hecho, ¿qué ocurre? No nada más atacan a Gran Bretaña. Gran Bretaña no nada más ataca, también ataca a Francia. Oye, por acá nos están, antes de que te, de que nos sigamos, nos están volviendo a preguntar el título de la serie que habías dicho de Cromwell. Wolves Den. Wolves Den. Ahorita se los confirmó, a ver, escribe Wolves Den porque tú tienes la facilidad del teclado y yo no, y soy muy torno para los medios de comunicación, entonces. Ok, Wolves Den. Wolves. Wolves. No la encuentro así, máster. A ver, entonces me estoy equivocando, a ver, Cromwell. Wolves Cromwell. Ah, será... Wolves Hall, perdón, Wolves Hall. Ah, ¿como aullido de lobo? Sí, no, como salón de lobo. Ah, ya, ya, ya. Sí, es de la BBC. La estrenaron, la BBC 2, en 2015. Ah, no, perdón, es el lanzamiento de Thomas Cromwell. Ah, ok. Y la muerte de este, pues, al último santo británico católico, este Tomás Moro. Entonces se la recomiendo. Aquí está. Ahí está, Wolves Hall. Y por acá nos decía nuestra queridísima Esqueleto Rumbero, que la pueden encontrar con cierta facilidad allá en la N grande del streaming. Ah, y sale el primo de Wolanski también. Ah, sí. ¿No sabes quién es el primo de Wolanski? Sí, también, pero... Ya tan fácil que es decir esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. En este, en nuestra queridísima Mitutitlan. La pederastia muy bien. ¿Por qué anda con Mitutitlan? ¡No! ¡Oh, my God! Mira, yo hice una licenciatura y... Pero eso ya de Mitutombre ya fue así, como la imbecilidad. Sí, no, total, total. Pero nunca esperé estar en un lugar, hermoso lugar, en donde se dijera con tanta tranquilidad y tanto goce y disfrute expresiones como... La pederastia va ahí bien. O sea, le dedican páginas y páginas en las facultades de filosofía al amor griego. ¿Cómo no iba a pasar? ¿Cómo no iba a pasar? Pero ya, o sea, neta, se desbordó. Y, o sea, yo estoy a favor de eso, que revelen todo eso. Ajá. El punto es que llegamos a... El suicidio de este personaje, ¿no? El señor Armando Vega Gil. Ahí está. Entonces sí fue impresionado. O sea, ya hay Mitut, torneros, fresadores, Mitut... Mitut, torneros, MX. Afinadores de piano. Mitut, piscadores, MX. Cualquier cosa, sí. Y obviamente... Mitut afinadores de piano. O sea, lo digo precisamente porque justamente el abuso sexual y la... Y el acoso está en todos lados. Es decir, esta cuenta que parece parodia, que no es parodia, la de Mitut, hombres. Ajá. Se dice, leí que ponían, para que las reglas del juego queden en igual... En igualdad. En igualdad. O sea, realmente los últimos 60 mil años el género masculino no ha estado por encima de las mujeres, al parecer. Entonces, bueno. Pero más allá de eso, llegamos a la Segunda Guerra del Opio. Camino de tema. Sí. De vuelta a China. Lo que pasa es que los chinos ejecutan porque expulsan a todos los misioneros. Y ejecutan, no se sabe si ejecutan o los mismos franceses, lo matan para justificar su invasión. Un hombre llamado Auguste Champet-Dien. Ajá. Y qué pasa, es un misionero y lo utilizan para atacar también a China. Entonces, tanto Francia como Gran Bretaña atacan China. Atacan Guangdong. Entonces, de hecho, el gobernador de Guangdong, se llama Bo Wu, lo detienen y se lo llevan al Raj Británico en la India. Y muere de inanición. O sea, se les olvida que lo tienen detenido. Ahí está. O sea, ese nivel de... Bueno. Ahí se firma el segundo tratado humillante de China. Es el tratado... ¿El segundo? No solamente uno. El primero fue el de Nanking. El segundo fueron como seis. El segundo fue el de Tianjin. Fueron como seis. Que las potencias europeas obligan a China a tener embajadas. Que más que embajadas, son oficinas de comercio donde se va a organizar el saqueo de China. Para Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia. Rusia, que supuestamente había llegado a la paz con China después de estas escaramuzas en el siglo XVIII, regresa. Y ahí es cuando Rusia se va a hacer con la zona del extremo oriente chino. Que va a ser la zona de Vladivostok y Puerto Arturo. Son los puertos importantes del imperio zarista ruso en esa época. Entonces, estamos viendo como China ya está tanto en un cauce por la invasión de las potencias como en un cauce interno. ¿Qué va a pasar? En 1860, China va a decir, no, no, pues no, no queremos las embajadas. Porque empezó un proceso de armamentista en China para poder ir en contra de las invasiones. Por supuesto, no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Los anglos y franceses ya van a desembarcar en China. Ya van a desembarcar en China continental. Hasta donde nos habíamos quedado, justamente, el trabajo había sido muy costero y muy en términos de potencias marítimas. Sí, de hecho, el primer tratado lo firman en un barco, en un barco británico. No desembarcan y aquí desembarcan las tropas. Y es uno de los momentos... Creo que solo lo puedo... Estuve buscando similitudes y creo que solo se puede comparar con la destrucción de Persépoles por parte del ejército marco. Lo que se vecina, ¿no? Bueno. El 6 de octubre, las tropas francesas y ching... Y, perdón, francesas y británicas toman Pekín. El 6 de octubre de 1860. El emperador tiene que huir. El emperador Xi'an Feng escapa a la siguiente... Escapa a Chengdu. Chengdu es como la capital alterna de Pekín. Porque recuerden que siempre los imperios chinos tuvieron dos capitales. Bueno. Las tropas empiezan a sacar todo Pekín. Pero no van en contra de la... De la... De la ciudad perdida. La ciudad perdida queda... Ahí quedan resguardados la familia real y toda la corte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Había dos palacios. Uno era el Palacio de Verano. El Palacio de Verano estaba al norte de Pekín. Cuando el calor en Pekín podía alcanzar 43 grados en verano, huían los emperadores al norte para refugiarse de ese calor terrible. Entonces, estaba lleno de lagos. Para que se dé una idea del tamaño. Era cinco veces la ciudad prohibida. Ajá. El Palacio de Verano. El Palacio de Verano. Es decir, la ciudad de verano. Ajá. Tenía ocho veces el tamaño del Vaticano. ¿What? Tenía 650 estructuras. O sea, palacios, pagodas, estructuras, digamos, construidas. Y tenía 130 paisajes. O sea, 130 jardines. Tenía montañas adentro, ríos adentro, lagos adentro, cuevas. O sea, era una cosa impresionante. Pero la pregunta importante es, ¿cuántos balnearios y toboganes tenían? Tenía un rollo, un tepetón, un palo golero. Un palo golero chino. Ajá. 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 Exactamente. Bueno, sí, sí. Entonces, sí, ya le puedo dar el certificado de ciudad de verano. Es justo. Había un personaje llamado James. Es como un balneario gigantesco solo para la familia real. Ajá. Solo para los Manchu. Ajá. Los Ching. Entonces, ¿qué va a pasar? Había un hombre, el que guiaba la expedición británica, y también a los franceses, se llamaba James Bruce. James Bruce. Conde de Elgin. El Conde de Elgin. Esa familia Elgin es muy famosa. Ajá. ¿Por qué? ¿Por culera? Porque además fueron de los que robaron los mármoles del Partenón. Ah, así nada más. Ajá. O sea, ya tenía su historial de, ya saben, británicos, europeos. Que los griegos, por más que digan que son europeos, pues no, no son europeos. Por cierto, los griegos, digo... Y repudian a los británicos. Recuperando la plática de la pregunta y la demanda del gobierno mexicano hacia el gobierno español en términos de disculpas, el gobierno griego, año con año, demanda disculpas y demanda retornos de todos estos mármoles robados por el imperio británico. Y yo... Año con año, eh. Yo estuve en Grecia en el 2000 y me entregaron volantes afuera de la acrópolis, explicando en todas las lenguas, español, francés, alemán, inglés, lo que hicieron los británicos. Y los mármoles se iban en el museo británico. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este conde de Elgin lo que va a hacer, para encubrir los saqueos, porque saquean toda la ciudad del verano, va a quemar el palacio de verano. ¿Todo el palacio de verano? Todo el palacio de verano. Es como quemar Tlaxcala. De hecho, al momento les voy a poner unas imágenes de cómo se producen justo quemar Tlaxcala. Creo que no existe mejor analogía porque era del tamaño de Tlaxcala. Más o menos. Un territorio exclusivo para los emperadores. Ciudad de verano donde podían cabalgar, nadar, hacer lo que quisieran. Incluso jugar tenis, porque en esa época ya jugaban tenis los emperadores chinos, ¿no? Entonces, por cierto, cuando nuevamente el Imperio Qing se rinde, todos los documentos, la rendición, para mayor humillación, todos los documentos son firmados y están escritos en inglés, todos. Ok. Entonces, imagínense, ¿no? Por cierto, ¿qué jardines son destruidos y qué palacios? Estaba el Jardín del Perfecto Brillo, destruido. El Jardín de la Eterna Primavera, destruido. Y los palacios europeos. ¿Por qué palacios europeos? Porque los chinos habían traído artistas europeos para diseñar seis palacios de corte europeo, del tamaño de Versalles cada uno, en el Palacio de Verano. Ok. Eso es el mayor historicidio orquestado ya a propósito, creo que desde la destrucción de Persepolis para las tropas de Alejandro y Macedonia, ¿no? Wow. Entonces, bueno, en 1861 sube al trono el emperador Tongxi, que él va a organizar algo llamado la Restauración Tongxi, que va a ser como una especie de modernización armamentista, ¿no? Pero pues llega muy tarde y no van a poder competir con los imperios europeos, ¿no? China va a empezar a perder territorio, el imperio zarista ruso le va a robar todo, la mitad del norte se los va a robar, van a perder Asia Central. ¿Qué ocurre? Francia ya controla Indochina. ¿Qué es Indochina? A partir de 1858. Vietnam. Vietnam. Una de las joyas del imperio coloreal francés va a ser precisamente Indochina, ¿no? China va a derrotar a, por ejemplo, China va a derrotar a los franceses en algunas que otras escaramuzas, pero esto solo va a servir para que los franceses legitimen nuevamente una invasión, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Al otro lado del mar de China hay otra potencia. Ahí sí se dio una modernización acelerada, sin ningún contratiempo. Durante un periodo que se llama la Restauración Meiji. Estamos hablando de Japón. Japón. Japón todavía tiene las puertas completamente cerradas al mundo occidental. ¿Pero qué ocurre? Cuando se da la apertura occidente, también forzada, ocurre una... Que es muy parecido al proceso. Llegan también los barcos escorazados o abren las puertas o destruimos. Ocurre una modernización exacerbada y en pocos años Japón va a superar a Rusia y a China como la mayor potencia de Asia. Y no solo una potencia regional, también una potencia global. Se va a dar la primera guerra sino-japonesa de 1894 a 1895. ¿Qué va a pasar? China va a perder su influencia en Corea y va a perder el territorio coreano. Ya por siempre. Para siempre, ¿no? Entonces, se va a dar justamente el tratado de Shimoneresaki. Shimon, otro tratado humillante. Humillante. En este tratado, China va a perder Taiwán, las islas Pengu, que se conocen en español como las islas de los pescadores. Y la península de Liangdong, donde están las... un puerto que ahora es ruso que se llama Puerto Arturo. Todos se lo van a entregar a Japón. O sea, están desvalijando China en las potencias. Entonces, en este momento gobierna una mujer china, porque el emperador es muy pequeño. Se llama la emperatriz Shi Yi. Shi Yi. Que es una de las grandes líderes. No gobierna como esa, como ocurrió durante la dinastía. Creo que fueron los Han o Tang que gobernó esta... una mujer gobernó como emperador. Ella goberna como emperatriz viuda. Y digo gobernó como emperador porque así gobernaron estas mujeres. Como emperador masculino, el título masculino. Pero bueno, son otros tiempos. Entonces, lo que ella va a hacer, va a ser reorganizar la burocracia. Ya no van... por primera vez se van a eliminar los exámenes administración imperiales. O sea, la burocracia china, que hizo famoso a China, va a desaparecer. Ahora van a hacer exámenes de aptitudes. Y va a crear un sistema escolarizado. Para que puedan acceder... sin embargo, le quedan a la dinastía 15 años de vida. 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una reacción interna en China. Tanto en contra del gobierno, como en contra de los invasores. Esta rebelión se da justo por la hambruna, la pobreza, la invasión, la pérdida de... Incluso la pérdida de valores confucianistas. Bueno. De 1899 a 1901, va a ocurrir la rebelión de los puños rectos y armoniosos. Geniales, estos cabrones. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué no le ponen las... debiéramos ofrecerles la Ciudad de México para que le pongan nombre a todas las calles? A todas. A todas. A todas. Esta rebelión, este grupo es mejor conocido en todo el mundo como los Boxer. Los Boxer. La rebelión de los Boxer. Entonces, en un primer momento van contra los Manchu. Pero los Manchu van a ver el potencial que... ¿Qué son? ¿Qué son los Boxer? Ahorita lo vamos a escribir. ¿Pero por qué van en contra de los Manchu? Porque justamente los Manchu son invasores. Y los Boxer van en contra de todos los invasores habidos y por haber. O sea, ¿qué van a hacer? Los Boxer, por cierto, se les llama Boxer porque son peleadores de artes marciales. Tal cual. O sea, si ven esta película de... Hace una vez en China, el personaje interpreta a Yeti y es un miembro de los Boxers. Es en esa época. Entonces, ¿qué van a hacer? Es un grupo de élite, experto en artes marciales, en manejar armas, incluso también armas de fuego. Que va a catalogar cualquiera extranjero en China es enemigo y debe morir. Entonces, van a ir en contra de todos los cristianos. Y van a empezar a matar a cristianos. Va a ser como la contrarreacción a la secta esta del señor Hong. O sea, va a ser lo opuesto. Ahora van a ir en contra de todos los cristianos. De hecho, en China se llaman los Yi Huetan. Yi Huetuan. Yi Huetuan. O sea, la palabra Boxer es una denominación británica. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, digamos que el gran... La gota que derrama el vaso para los Boxers va a ser cuando... En 1898 el gobierno chino va a permitir que una iglesia católica destruya un tempo budista para levantarse. O sea, ahí van a decir, no, esto ya se acabó. Y empiezan a hacer las masacres de todos los extranjeros y cristianos en China. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? A partir de esto, van a decir, obviamente las potencias europeas van a decir, ah, este es el mejor momento que podemos tener. Bueno, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, España, Italia y hasta Austria-Hungría van a invadir China. Van a mandar 60 mil tropas. Ok. O sea, todas las potencias van a invadir China. Es la primera gran invasión colonial orquestada por muchas potencias. Ok. Entonces, digamos, lo que sería la OTAN hoy en día. Es igual de nociva, pero bueno, del siglo XIX, ¿no? Querido amigo, tenemos que hacer una pequeña cosa. Adelante. Estamos con los boxers, estamos en los linderos y bajo el umbral de la... ¿Cómo se tiene nombre este momento de la invasión de todas las potencias a China? Pues se le llama el Ocaso Manchú. El Ocaso Manchú. Ay, qué feo suena. Suena. Suena bien feo, pero ¿sabes qué otra cosa suena bien feo? Hoy termina el territorio navajo. Hoy nos despedimos del territorio navajo. Hoy la tercera temporada, última temporada del territorio navajo de Luis Membrillo llega a su fin. Y este es el momento de escuchar esta conclusión importante, dolorosa. Pero también que nos llena de satisfacción porque la verdad hemos pasado meses increíbles y deliciosos escuchando estos pequeños ejercicios narrativos que nuestro queridísimo Luis Membrillo le ha entregado al mundo. Y en este momento haremos sonar el episodio número 30 de la última temporada. Esto es 9FM, todo menos miedo. Seguimos en vivo y en directo, queridos amigos. Esto es 9FM y estamos en vivo y en directo. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta, mi querido amigo? Dígame. Que la red está muy despanchinflada y hay fragmentos de este programa que no se grabaron, ¿tú crees? ¿Otra vez? No, no, bueno. La maldición continúa. La maldición continúa. Bueno, pero tenemos el audio de la cámara. Sí, sí, sí. Entonces habrá ahí que hacer ejercicios simpáticos de la edición, pero es una disculpa. Afortunadamente la tecnología japonesa nos apoyará. Ahí está, señores y señores. Por otro lado, ahí estuvo, señores y señores, el final de temporada y el final final del territorio navajo de Luis Membrillo. Y de una vez les anunciamos que vamos a tener especial del territorio navajo el próximo miércoles a partir de las 12, las tres temporadas completas corriendo una detrás de la otra, para que lo escuchemos en su totalidad y lo veamos globalmente y entendamos que este trabajo del señor Luis Membrillo, pues es una de esas cosas maldiosísimas que debemos de seguir procurando y debemos de seguir reproduciendo y debemos de seguir siguiendo y apoyando. Entonces, estén muy atentos el próximo miércoles, aniversario. Maratón del territorio navajo, temporada 1, 2 y 3, todas de corridito para que se las echen completitas y se queden con el estómago lleno de sonidos y colores y mucho territorio navajo. Listo, mi querido amigo. Los boxers. Los boxers. La rebelión de los boxers. Entonces los boxers se les... Había algún tipo de líder identificado, simplemente funcionaba como una marabunta de maestros de artes marciales, era una... Tenía una exposición, digamos, miliciana, o más bien una sociedad secreta de asesinos y de persecutores. Estamos hablando de millones de personas, que la población está totalmente entregada a ellos y posteriormente... Como el Viet Cong. Sí, como el Viet Cong y también el gobierno chino. Al final de cuentas, se dan cuenta del potencial de estos personajes para liberar China y se unen con ellos, ¿no? Pero ocurre algo terrible, bueno, terrible para China, por las consecuencias. Ellos van a atacar a todo el complejo de las embajadas en Pekín, los boxers. El problema es que todas las embajadas estaban, digamos, eran... Como las acaban de poner por imposición de los gobiernos extranjeros, estaban muy bien resguardadas. Solo había una que había quedado afuera del complejo de embajadas, era la embajada alemana. Estamos en 1898-1999. ¿Qué ocurre? Se les ocurre atacar y matan al embajador alemán. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser justamente el... Digamos, el detonante para la gran invasión multinacional de China. Que envían 60 mil tropas, ocho naciones. Y después Rusia, debido a su cercanía, va a enviar 200 mil tropas a ocupar todas las provincias norteñas de China, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las tropas ocupan Pekín, la capital china. Van a saquearla, van a destruirla, van a violar a las mujeres. Va a ser un hecatombe para China. Y curiosamente, para que se vean el nivel de salvajismo al que llegaron, van a ocupar un lugar que se llama, digamos, todos los jardines imperiales en la ciudad prohibida. Y dentro era una zona de reproducción de un venado nativo de ahí. Bueno, es un ciervo. Se le llama el ciervo del padre David. El ciervo del padre David. De hecho, la especie es el Afrus Davidianus. Y como no tenían las tropas, nada que comer, van a exterminar por completo a esta especie. ¿En serio? Van a quedar como ocho gembrales y hasta la fecha siguen en peligro de extinción. No, ¿en serio, pobrecitos? O sea, nunca olvidaron... Los ojos azules y verdes de los occidentales. Entonces, van a... Incluso llegaron a poner en peligro de extinción a una especie. ¡Wow! En los jardines imperiales. Entonces, bueno, después de esto, China ya está en ruinas, no queda nada. El gobierno está en el exilio. Es un gobierno ya títeres y ningún poder real. Todo el poder lo tienen las potencias extranjeras. Entonces, París, Londres, Berlín, incluso Budapest tenía influencia en China. O sea, que el imperio austrohúngaro tuviera influencia en China. Así como Roma también, Madrid también. Creo que lo único que no entra en el juego es Portugal. Pero bueno. Entonces, en 1901, sigue gobernando la emperatriz budista Shinji. Que va... Es justo en el momento en que ella planea, digamos, modificar por completo la burocracia china. Casi casi acabar con ella y empezar a forjar un estado moderno a la usanza occidental, ¿no? Entonces, crea un sistema educativo nacional. Se acaban los exámenes imperiales. Ya no va a ser meritocrático, digamos. Entonces, es como un examen como en cualquier otra parte del mundo. Pero ella gobernaba... Tanto... Era como compartido. Era corregente. La emperatriz y el emperador. Y en 1908, ya rebasamos el siglo XX. En 1908 va a morir el emperador gobernante en ese momento, que es Wang Shu, y la emperatriz viuda. Entonces, ¿qué va a pasar? De hecho, al emperador lo envenenan con arsénico. No se sabe quién fue, pero lo envenenan con arsénico. La muerte por arsénico es muy tradicional. Muy tradicional. En el mundo europeo. No queremos señalar a nadie. No queremos apuntarnos. Se huele, ¿no? Se percibe. Pero ese olorcito a almendras... Se percibe su olor a haggis, a paella, a pasta, a goulash. Básicamente. Pero bueno, entonces, ¿quién va a subir al trono? Había un niño que tenía dos años, se llamaba Puyi. 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 Él el hijo del príncipe Chun que a la vez irá... Muy entusiasta de los grillos. Justo, de los grillos. Y del tenis también. Y de los ebulocos. Y de los ebulocos. Que al mismo tiempo, Puyi era hijo del príncipe Chun. Que ese príncipe Chun era hijo de otro príncipe Chun. Que era el séptimo hijo del emperador Tao Wang. Tao Wang. Que gobernó China a mediados del siglo XIX. Bueno. Él se convierte en emperador a los dos años. Y bueno, quienes realmente van a gobernar van a ser los eulocos. Y en un primer momento, antes de su muerte, la emperatriz viuda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno. Él va a iniciar... Va a seguir con estas... Por cierto, tienen que ver... Vamos a hablar entre hoy... Hoy es solo el inicio de esto. Pero a la próxima emisión vamos a hablar ya del último periodo del imperio chino. Y vamos a hablar también del alzamiento de la República Popular. La República China y luego la República Popular de China. No, pero en el próximo capítulo no. Ah, no. En el próximo capítulo es especial. Sí, porque acuérdate que vamos a hablar justamente de todos los imperios del pensamiento filosófico que durante estos siglos han permeado... Tengo que medir porque no sé si sea el último capítulo el que sigue de la historia como tal. ¿De la historia de China? Sí, no sé. Claro que no. Entonces, más bien dejamos el penúltimo, el de filosofía. No, no, no. Más bien terminemos la época imperial. Ok, ok, ok. Y lleguemos... Hagamos este planteamiento porque a partir de la Revolución China las cosas queman por completo. Ok, bueno. Entonces hagamos eso. No podemos hablar de revolución cultural, por ejemplo. Vamos a hablar de la mente y el corazón. Sin entrarle de lleno a justamente contra qué está luchando la Revolución Cultural China. Ok, tienes razón. Entonces, Puyi era... Bueno, era descendiente de un emperador que gobernó... No tengo chingo de terror a Puyi. ¿Puyi? Sí, pobrecillo. En una coyuntura espantosa. Peluches Puyi. Ok, también, sí. Hechos fabricados en China y los pueden encontrar los peluches Puyi en República de Bolivia número 41. ¿Es verdad? No. Ah, me lo creí de repente. Pero esto es la zona de peluches del centro de Bolivia y Ecuador y Caliwai. Pero bueno, entonces, en 1911, lo que sí este emperador era, buscaba justamente seguir con los planes de modernización de China. Que era difícil modernizar un país que durante 4 mil años, no sé si es inalterable, pero las tradiciones estaban muy bien afianzadas. Entonces, bueno, en la zona de Wuxian, que es la provincia de Wuhan, fue como el centro industrial de toda China. O sea, una ciudad prácticamente, totalmente tecnificada para construir barcos, construir trenes, etc. Bueno, ahí, donde se fabricaban también las armas, va a haber un levantamiento. Justamente se le llama el levantamiento de Wuxian en 1911. ¿El levantamiento? De Wuxian. De Wuxian. Todo esto por las manos de un personaje que se llama Yuan Shikai. Yuan Shikai. Yuan Shikai. Ajá. Que era... El levantamiento de Wuxian. De Wuxian. Que era conocido, no amigo, pero conocido, de un personaje chino que buscaba crear una república que estaba en Estados Unidos. Ajá. Estaba viajando por Colorado cuando se dio el levantamiento, de hecho. Este hombre se llamaba Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Entonces, esto va, esta revolución, este levantamiento de Wuxian en la zona industria, en el corazón de la industria china, va a ser que un año después, el 12 de febrero de 1912, Puyi, que ya está en la transición de niño a hombre, abdique. Ok. Entonces aquí nos vamos a quedar. Ok. Estamos en los albores del fin, del imperio. Ya ni siquiera de la dinastía Qing, de la dinastía Manchu, no, 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 de todos los imperios chinos. Estamos al borde del fin. The beginning of the end. Del imperio chino. Del imperio chino. De la noción de imperio en China. Bueno. Bueno, o sea, de la noción de imperio institucionalizado. Digamos, la monarquía. Monarquías dinásticas. Entonces, aquí nos vamos a quedar en 1812. Curiosamente, de hecho subí la foto ahí en Twitter, la pueden ver. La embajada Qing, había una embajada Qing en México, recibida por Porfirio Díaz. Curiosamente, cuando se sacó la foto, creo que es de 1908 o 1909, el gobierno de Porfirio Díaz estaba a un año de caer, bueno, dos años de caer. En el gobierno chino a tres años de caer. Entonces, en este momento, mi querido amigo, tras la abdicación de este último emperador, podemos nombrar clausurada la época de los imperios chinos. Sí, bueno, la estocada final se la vamos a dar la próxima semana. La próxima semana. Bueno, en dos semanas. En dos semanas. En dos semanas, pero sí, este ya es el fin de... Pues de lo... Primero empezamos con los... Con los Shia. Bueno, también previamente las míticas de los Shang. Luego los Han. Luego los Tang. Los Song. Los Yuan. Los Ming. Y en este momento los Manchu. Y aquí se acaban los imperios chinos, ¿no? Ahí está. Qué doloroso. Sigue la China republicana. Y por supuesto, la China popular. Vámonos con música. Regresamos a despedirnos. Y a nuestro clasiquísimo... Next on. Impasiones. Esto es No FM. Todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM. Y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando su mañana? Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado. Vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales. Están ahí medio torpes nuestras capacidades de velocidad. Pero aquí ya lo resolví de otra manera. Entonces, va de volón ping-pong. ¿Hace cuánto que no escuchabas esa frase? De volón ping-pong. Yo la digo constantemente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues es que tú y yo somos almas muy afines. Fantabuloso. Ay, no sé si llego a esos extremos. Pero me lo voy a procurar. Por acá le mandamos un saludo a Tantaniux, evidentemente. A María Eugenia Wong, al Error. A Mora, a Milagros, a I Just Want A White Life. Le mandamos un saludo a Luis Membrillo, con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Y nos dice, los amo, No FM. Gracias, maestro. Te amamos de vuelta con todo nuestro amor. De verdad, de verdad. Muchísimas gracias por habernos permitido exponer con mayor fuerza al territorio navajo. Le mandamos un saludo a Esqueleto Rombero. Le mandamos un saludo a el licenciado Vidriera, a Milto Puch. Le mandamos un saludo a Denise Dresser. No. ¿Sí? No, no. ¿Sí? Debe ser parodia. No. No, le mandamos un saludo a la señora Denise Dresser. Ah, bueno, yo también le puedo mandar saludos a François Mitterrand. No, nada de él. Nada de él. Créeme cuando te digo que le mandamos saludos a la señora Denise Dresser. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me crees? No. ¿Por qué no? Porque eres una persona importante. Porque la confianza se gana, Benjamín. Mi querido amigo, si no me he ganado tu confianza en todo este tiempo, no sé qué he estado haciendo. Necesitas firmar ciertos papeles. Ya me vas a ofrecer un tratado humillante como todos los europeos a China. Como chulpes. Le mandamos un saludo a Mastroich que dice, el trompetas les manda un saludo esperando la receta para preparar pato pequinés. ¿El trompetas? Creo que es un pato. Ay. El pato. Qué bello. Llamado el trompetas. No, no posibles a tu pato. Mejor respétalo, quédelo. Sí, ámalo. Los patos son muy buenas mascotas. Eso dicen, ¿no? Y aparte que son muy amorosos. Sí, son muy amorosos. Por acá también le mandamos un saludo a Marisol Pacheco, a Fyodor Zolodkowicz-Darilovski, a Tantaniuk. Le mandamos un saludo a Diana. Le mandamos un saludo a Jiru. A Jalifate No More. Le mandamos un saludo a, ¿quién más? Víctor Hugo Piña-Williams. Le mandamos un saludo a Marta Barba. Le mandamos un saludo a Camellia Nomás. Y bueno, a toda la gente que estuvo conectada y que se estuvo comunicando y que estuvo muy al presente, al pendiente de toda esta secuencia de hechos. Y bueno, a la gente que estuvo conectada y que se estuvo conectada y que se estuvo conectada y que se estuvo conectada. Y bueno, a la gente que estuvo conectada y que se estuvo conectada y que se estuvo conectada.